Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. El, ¿qué diablos quiere hacer? Se dijo Lucky temblorosa, con los ojos llenos de pánico, como si hubiera visto algo. Lucky tiene un cuaderno en la mano, ya ha pasado muchas páginas, y lo que la hace mostrar esta expresión es obviamente el contenido registrado en el cuaderno. ¿Es realmente un plan audaz y prudente, Calvin, ha estado planeando este tipo de cosas todo el tiempo? Dijo Taimey Lucky con incredulidad. ¿Puede este tipo de cosas realmente tener éxito? Es demasiado caprichoso. Por otro lado, Canna frunció el ceño y dijo preocupada. Me temo que ya tiene la respuesta. Ese dispositivo mágico desconocido es la mejor prueba. Canna, deberíamos haberlo visto a través. Esta persona es un lunático desde la raíz. Taimey Lucky usó Odiosaida Canna en una voz de hierro y acero. En ese momento, estaba realmente decepcionada de Calvin Lucifer. Deja que el tiempo retroceda 10 minutos. Lucky, mi hermana Lucky y Canna, para salir de la casa de Calvin, deambulan por la casa, tratando de encontrar el núcleo de la casa. Justo cuando las dos luces estaban a punto de destruir todos los muebles de la sala de estar, la voz de Canna llegó desde la habitación. Lucky. Encontré el sótano. ¿De verdad? X2. Dos Lucky corrió apresuradamente a la habitación, la alfombra del interior se había abierto, mientras que Canna estaba de pie junto a un agujero cuadrado, y la escalera hacia abajo era claramente visible. Resulta que hay un sótano, ese tipo es muy cauteloso. Taimey Lucky mostró una sonrisa triunfante, agitó una gran mano y los tres entraron juntos al sótano. Al salir de las últimas escaleras, todas las luces del sótano estaban encendidas, mostrando un amplio espacio frente a las tres Lucky, lleno de varios dispositivos mágicos sin terminar o fallidos. Es increíble. No es de extrañar que se le llame el herrero número uno del reino, exclamó Lucky. Lo que mostraba el sótano era el brillo creado por un genio con su increíble talento. No lo admires, no tienes que salir a buscar un compañero. Date prisa y búscalo Taimey Lucky parecía un poco descontenta con la reacción de Lucky, y ordenó con un poco de dureza. Jaja lo siento. Lucky se tocó el cabello y corrió hacia un lado, había olvidado que Calvin, Lucifer y los dos tienen una relación muy inusual. El espacio aquí es muy grande, y las tres personas necesitan mucho tiempo para buscar por separado, pero pronto se juntaron, porque en el centro del espacio, hay un dispositivo mágico increíble. Junto al dispositivo, hay la única mesa en el sótano. Este dispositivo mágico tiene una estructura muy complicada. Un objeto enorme en forma de bola se coloca en el suelo. Delante de la bola hay dos ataúdes igualmente extraños. Hay muchas líneas y eslabones de bolas gigantes en los ataúdes. ¿Qué es esto, es un nuevo tipo de dispositivo mágico? No parece que sea para el combate como maga que usa dispositivos mágicos para luchar, Taimey Lucky es la primera en expresar su opinión. No me sorprenderá si él hace algo con eso de todos modos, dijo Kana desde un lado. Y Lucky es la única de las tres que notó que hay muchos libros sobre la mesa, por lo general le gusta leer y de inmediato quiere encontrar pistas en los libros. Ojeé varios libros, todos los cuales eran libros profesionales de falsificación que ella no podía entender. Luego, tomó las notas de Calvin para el siguiente. Luego descubrió el verdadero propósito de Calvin Lucifer. Debes salir de inmediato. No debes permitir que dos Calvin se encuentren. Exclamó Lucky emocionada, sintiéndose ya un poco histérica. Entiendo tus sentimientos, pero no es fácil salir de aquí. Incluso el suelo aquí es parte de la casa. Dijo Taimey Lucky. En ese momento, una voz familiar vino desde arriba. Lucky, ¿estás aquí? ¿Es Elisa? Al escuchar la voz, Lucky inmediatamente pasó de la tristeza a la alegría y corrió hacia la dirección de las escaleras. Espera. Lucky. La reacción de la hermana menor Lucky fue completamente diferente a la de Lucky. Ya sabes, en este mundo, Elisa es llamada cazadora de hadas, y es el enemigo total del cuento de hadas. Después de que Lucky subió corriendo las escaleras emocionada, vio a Elisa apoyada contra la pared con todo su cuerpo herido, luciendo reacia. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo lastimarme tanto? Lucky se sorprendió inmediatamente después de estar llena de alegría, y corrió ansiosa al lado de Elisa. En ese momento, mis hermanas Lucky y Kana también corrieron y miraron atentamente. ¡Ay, Lusa! Esto fue causado después de que luché contra Elisa en este mundo, pero no importa. ¿Justo ahora parecía oírte decir que Calvin de los dos mundos nunca debe encontrarse? Preguntó Elisa seriamente. Eso es. Lucky puso la mano de Elisa en su hombro y la ayudó a caminar afuera. Debe notificar a Calvin inmediatamente, me temo que será demasiado tarde. Después de eso, Lucky ayudó a Elisa y caminó hacia la puerta. La hermana mayor Lucky y Kana se miraron, y ambas partes se sorprendieron de que no pudieran esconderse. Ambas Elsa de Islandón era una amiga y no una enemiga, y Elisa de Adras estaba realmente derrotada. Por supuesto www.mlnovel.com los dos no sabían que la batalla era en realidad un empate, pero pensaron que dado que esta Elsa podría venir aquí con vida, la otra Elsa naturalmente sería derrotada. Ahora mismo, Taime y Lucky ya no vaciló, subió para apoyar el otro lado de Elisa. Se siente increíble estar apoyada por dos Lucky, y puedo ver a Kana con un vestido tan digno Elisa se rió entre dientes, obviamente muy feliz de encontrar a Lucky. Las cuatro personas salieron por la puerta sin problemas, excepto por Elsa, las otras tres lo encontraron increíble. ¿Salí tan fácilmente? Murmuró Lucky para sí misma con incredulidad. ¿Hay algún problema? Entré normalmente, pero usé un poco de violencia para preguntar aquí, dijo Elisa con calma. Debería ser que Elisa en nuestro mundo tenga permiso para entrar y salir de la casa, y aunque la señorita Elsa es de otro mundo, me temo que esta casa no es lo suficientemente inteligente como para distinguir, adivinó Kana, y su suposición es correcto. Por cierto, Lucky, ¿qué significa no permitir que Calvin de los dos mundos se reúnan? ¿No es posible que algo suceda cuando se encuentren? Elisa ya no prestó atención a los enredados asuntos de los tres, solemnemente. Preguntado de nuevo. En la memoria de Elisa, los dos Calvins se encontraron, y Calvin de la cola del demonio una vez derrotó a Calvin en este mundo, y no pasó nada. El encuentro entre los dos no es nada en sí mismo. Quizás lo pasarán bien, pero Calvin Lucifer ha estado calculando nuestro Calvin desde el principio. Aprendimos todo de su cuaderno. Calvin Lucifer engañó a todos. No le importaba la magia de este mundo. De principio a fin, solo quería tomar el cuerpo de Calvin. Ríndete, frente a mi espada y mis guantes, cualquier magia se desperdicia. Calvin Lucifer miró a Calvin con un guiño en la mano, sin importarle la sorpresa de la otra parte. Y tu bestia convocada se basa en Yu-Gi-Oh como modelo. ¿Crees que, como compatriota, no conozco su información? No tienes ninguna posibilidad de ganar. Después de una breve conmoción, Calvin recuperó rápidamente la paz, ignoró a Calvin Lucifer y solo pensó en silencio. Realmente terco, pero no deberías pensar que eres el único protagonista. Calvin Lucifer sonrió burlonamente, activó sus botas y rápidamente se dirigió al costado del hechicero negro, su espada mágica de la mano derecha cruzó bruscamente. El mago negro, naturalmente, no esperaría a morir. La varita disparó balas mágicas molladas y negras, pero frente a la espada demoníaca de Calvin Lucifer, solo podría convertirse en el alimento de la espada. La espada de la eliminación atravesó fácilmente la varita y luego atravesó el cuerpo del hechicero negro. Pronto, el hechicero negro también desapareció en una burbuja como el espadachín asesino de dragones, y el brillo de la espada de la eliminación parecía más brillante. Y Calvin no ha reaccionado todo el tiempo, solo mira fijamente al mago negro siendo eliminado. ¿No sigues llamando? ¿O planeas darte por vencido? Continuó Calvin Lucifer, que parecía pensar que estaba decidido a ganar, e incluso las palabras se volvieron molestas. Calvin continuó sin decirle una palabra, pero una gran cantidad de lobos blancos aparecieron alrededor de su cuerpo. Todos estos lobos estaban hechos de poder mágico. Miraron a Calvin Lucifer ferozmente, y corrieron hacia adelante sin previo aviso. Los lobos persiguen y matan. Frente a los lobos en aumento, la expresión de Calvin Lucifer se volvió solemne, y la espada del demonio rápidamente atrajo a algunos lobos demoníacos, y los lobos demonio fueron absorbidos naturalmente por la espada. Sin embargo, hay demasiados lobos, y la malhabilidad con la espada de Calvin Lucifer no es suficiente para resistir. Incluso con el guante de la mano superior izquierda, todavía hay algunos lobos demoníacos que escaparon del destino de ser absorbidos y golpearon a Carl. O en Lucifer y detonó suavemente. Es una pena que el poder de estas explosiones no sea demasiado poderoso, y el poder defensivo de las alas del lobo dragón es asombroso. Después de la explosión, Calvin Lucifer solo se sintió un poco avergonzado por el impacto de la explosión y ni siquiera resultó herido. Calvin no aprovechó la oportunidad para atacar por alguna razón, y solo miró en silencio. Todavía tienes este tipo de magia, que realmente me asustó. Calvin Lucifer lo miró con asombro. Parecía admirado, pero de hecho fue una insinuación para Calvin, no hay llamada. Bestia, ¿esto está todo dejado? He estado pensando cuál es tu verdadero propósito finalmente, Calvin habló, pero sus palabras hicieron que Calvin Lucifer frunciera el ceño. ¿Qué quieres decir? Dijo Calvin Lucifer a la ligera, lo frío que estaba en ese momento en comparación con su tono obviamente feliz. Lo que hiciste antes tiene muchas cosas desconcertantes. Si es cierto que el mundo está siendo erosionado por la magia, como dijiste, el rey que usa la mayor cantidad de poder mágico será erosionado primero, dijo Calvin. Lo siento, eso fue una mentira para ti, tal vez solo te enteraste ahora, dijo Calvin Lucifer con una sonrisa burlona nuevamente. Lo noté antes, pero el problema es que escribiste esto en tu diario. No creo que esperabas que yo viera ese diario, dijo Calvin con calma. Incluso si esto es solo tu entretenimiento personal, pero Miss Gang aún sobrevivió hasta que vine a salvarlo, eso realmente no tiene sentido. Si tu propósito es apoderarte del reino, es imposible mantener la vida del príncipe. ¿Qué estás planeando? Preguntó Calvin en tono positivo, no era una pregunta, sino una pregunta. Jejejeje, tu agudeza está más allá de mis expectativas. Te lo diré después de que te derrote. Obviamente Calvin Lucifer no quería seguir hablando con Calvin. El lobo aúlla con la mano izquierda extendida, un terrible poder mágico. El rayo se dispara rápidamente. Calvin sabía que el rayo mágico era aterrador, así que naturalmente no quería detenerlo, había un ala negra detrás de él, su figura se movía rápidamente. Parece que solo puedes preguntar si te golpea, dijo Calvin en voz baja, mostrando una sonrisa de confianza. Flash virtual. Calvin Lucifer cortó la magia del destello virtual con una espada y corrió hacia Calvin, mientras Calvin sacaba algo con las manos y no quería evitarlo en absoluto. La magia es inútil. Gritó Calvin Lucifer en voz alta y, al mismo tiempo, la espada de la demonización en su mano cortó a Calvin. No necesariamente. La boca de Calvin era la misma. El círculo mágico en su mano había sido dibujado. Dieciocho círculos mágicos de runas en forma de columna se extendían desde el suelo, entrelazando fuertemente el cuerpo de Calvin Lucifer, evitando con flexibilidad. Perdió su espada y guantes, dejándolo inmóvil. Amaterasu 34 reglas 18 pilares de Dios. En este momento, la espada de la eliminación estaba a menos de 10 centímetros de Calvin. No ha terminado todavía, murmuró Calvin para sí mismo suavemente, mientras seguía dibujando el círculo mágico con ambas manos. Diecinueve reglas de Amaterasu tres arreglos sólidos. Veinte reglas de Amaterasu cruces dobles. En un instante, un círculo mágico triangular similar a un shuriken se envolvió alrededor de la cintura de Calvin Lucifer, y dos cruces rúnicas fijaron sus brazos hacia arriba y hacia abajo. Aunque las espadas y los guantes son muy poderosos, parece que solo estas dos cosas pueden absorber el poder mágico. Es una lástima que tú, sin poder mágico, no puedas liberarte de estos tres círculos mágicos. La cabeza de Lucifer, la palma de la mano tiene poder mágico. La batalla ha terminado. Mi compatriota, Calvin Lucifer. Flash virtual, dientes reventados. Al mismo tiempo que el flash virtual golpeó a Calvin Lucifer, se produjo una violenta explosión. Después de la explosión, Calvin Lucifer, que llevaba una defensa pesada, finalmente cayó al suelo y se desmayó. Después de que Calvin Lucifer se desmayó, lo primero que hizo Calvin fue quitarse todo su equipo para que no se despertara y siguiera causando problemas. Después de quitarle los pantalones cortos a Calvin Lucifer, Calvin lo despertó. Calvin tenía un buen control de su poder en ese momento, por lo que Calvin Lucifer se despertó rápidamente www.mgnovel.com. Las primeras palabras de Calvin Lucifer que se despertaron fueron de admiración. Resulta que el grupo de lobos que explotan es para probar, para probar si tengo otro equipo que pueda absorber magia. No digas tonterías, solo dime tu propósito, dijo Calvin con frialdad. Jeje, después de todo, eres mejor que tú, quien posee poder mágico. Es realmente envidiable. Mi propósito es claro, es solo un deseo de tener poder mágico. Incluso si eres el primer herrero del reino, ser capaz de usar el poder mágico y poseerlo siguen siendo dos conceptos diferentes. Siempre he querido obtener poder mágico. Después de enterarme de tu existencia a través del príncipe, he estado planeando obtener tu cuerpo. ¿Conoces a Osemaru? Fue a través de él que obtuve la inspiración e hice un dispositivo mágico de reencarnación del alma. Desafortunadamente, todo es una charla vacía si no puedo vencerte. Calvin Lucifer habló de su plan sin reservas, ya que fue derrotado, no hay necesidad de ocultarlo. Uh. ¿Estás tan seguro de que puedes vencerme? Calvin resopló sarcásticamente. También tengo mi propio orgullo. Si no puedo vencerte, ¿qué derecho tengo a ocupar mi cuerpo? A Calvin Lucifer no le importaba la ironía, y aún así dijo con calma, su tono no se podía escuchar, solo indiferente. ¿Estás orgulloso? Pensé que eras una persona menos escrupulosa. Me temo que no podemos sentarnos y tomar una copa, pero hablemos conmigo. Calvin Lucifer miró a Calvin. Está bien, también quiero saber tu plan general. Calvin se sentó y dijo con calma. Hace mucho tiempo, me arrepentí. No puedo tener poder mágico. Incluso si me convierto en la forja más poderosa del reino, mientras no haya un dispositivo mágico, ni siquiera soy tan bueno como los que trascienden. En ese momento no estaba dispuesto, pero no había nada que hacer. Esta es la regla del mundo, y nuestro físico está destinado a ser incapaz de poseer poderes mágicos. Aspiró a ser un verdadero mago, un mago extremadamente poderoso. Dime, voy a planificar este plan, la razón principal es el príncipe. Después de su desaparición, el reino dedicó un gran esfuerzo a encontrarlo, y él y yo hemos sido buenos amigos desde la infancia, así que, naturalmente, también lo busqué mucho. Unos años más tarde, después de que el príncipe una vez más bloqueó el alma anima, finalmente lo contacté. Hablamos mucho, incluida su vida en Adras, el gremio al que se unió, y de su boca, tengo que saber la existencia de usted Calvin Mácaro. Tú eres el otro yo, y también eres un mago extremadamente poderoso, ¿puedes entender lo envidioso que estaba en ese momento? También fue en ese momento que concibí este plan. Soy de la tierra, conozco el progreso de este mundo, un día, la cola de hadas de Adras descenderá en este mundo, pero no sé si vendrás contigo. Así que estuve de acuerdo con la idea del príncipe, fingí estar de su lado y le sugerí que te reclutara como ayudante para hacerte saber la existencia de este mundo, con el fin de aumentar las posibilidades de que tú también vengas a este mundo. Todo esto es juego, eres realmente lo suficientemente bueno. Al escuchar esto, Calvin no pudo evitar bromear. Si tienes esperanza, naturalmente tienes que arriesgarte. De hecho, si no vienes a este mundo o te conviertes en un cristal mágico, ayudaré al príncipe de todo corazón. Jaja, entonces lo siento mucho Miss Gun Calvin fingió estar avergonzado, pero su expresión era de regodeo. Después de eso, antes de que vengas, solo necesito estar preparado y esperar en silencio. He creado un dispositivo mágico que puede transformar almas, y he desarrollado un arma que restringe a las bestias convocadas como la espada y los guantes. Es capturarte vivo. En ese caso, ¿por qué tienes que escribir ese tipo de cosas en tus notas? ¿Hay demasiadas cosas adicionales en tu plan? ¿No estaría bien pelear conmigo? Preguntó Calvin. No importa cuál sea el resultado, revertiré el alma. Incluso si me convierto en un mago en este mundo, solo obtendré la soledad. Mi objetivo final es ir a Edras después de obtener el poder mágico y sentir la magia brillante. Times. Calvin Lucifer dijo con una expresión fanática. Por lo tanto, después de perder el poder mágico, el mundo necesita un nuevo rey para dirigir a la gente, y Elisa es la nueva reina que elegí. Entonces, si lo has hecho todo, luchemos contra el reino, agregó Calvin. Definitivamente estarás en conflicto con el reino. Todo lo que hago es estabilizar tu factor desconocido. Antes de que los dos bandos realmente peleen, no puedes hacer que te equivoques. Entonces, después de que me mates, planeas matar a Nath y otros que mataron al rey, y luego darle todo el crédito a Elisa en este mundo? Adivinó Calvin. Sí, Elsa es más prestigiosa que el príncipe que ha estado desaparecido durante siete años. De esta manera, probablemente entenderé los detalles. Primero déjame ver el cuaderno, luego de atraerme para que te contacte, luego engañarme para formar una alianza contigo, y cuando nosotros y el rey estemos casi consumidos, iremos fuera a limpiar el desorden, pero ¿cómo estás seguro de que veré las notas? Calvin asintió y dijo, aparentemente de acuerdo con el plan, y finalmente preguntó. Atraté deliberadamente a Lucky en tu mundo y lo encerré en mi casa, pero parece que has estado aquí antes. Al mismo tiempo, el cristal mágico de tu gremio también es una bomba de tiempo. Si se restaura, me temo que no tendré ninguna posibilidad, así que lo atacaré después de que el príncipe devuelva el cristal. Es un plan terrible. Afortunadamente, te derroté. Calvin parecía afortunado. Si fuera derrotado por Calvin Lucifer, las consecuencias serían realmente terribles. La idea de intercambiar almas es demasiado loca. Después de vivir en Adras durante muchos años, ha estado acostumbrado a la existencia de la magia. Bueno, mi plan termina aquí, hay una cosa más que tengo que decirte en este momento, la expresión de Calvin Lucifer de repente se volvió seria. Aunque es una mentira que el poder mágico erosiona este mundo, el poder mágico no existía antes en este mundo. ¿Quieres decir que alguien torció el tiempo en Adras hace 400 años? Dijo Calvin solemnemente. Sí, he investigado antes y leído mucha literatura. La literatura señaló que no había magia en este mundo hace 400 años. La magia se produjo de repente hace 400 años. Entonces descubrí que Relas nació la magia de hecho fluye de Isladen. Pero estos poderes mágicos no se han producido desde hace 7 años, por lo que nació la magia del alma. Después de que el príncipe lo supo, vino inmediatamente a Adras para detener el alma. Calculo que alguien viajó a través del tiempo y el espacio desde hace 400 años hasta hace 7 años, y el lapso de este periodo de tiempo, por razones desconocidas, permitió que los dos mundos se influyeran entre sí, y después de que ese lapso terminó, el impacto desapareció, lo que lleva a la fuente de la magia se ha ido. Hace 7 años, recuerdo que este fue el año en que desapareció el dragón que los cría. Calvin pensó de repente en algo, meditando en secreto. Originalmente, después de usar magia, el poder mágico volverá al cielo y a la tierra. Esta es la ley de conservación de la energía, pero en Adras, después de usar magia, la magia desaparecerá sin dejar rastro, por lo que la magia de este mundo será cada vez menos. Calvin, no importa quienes viajen a través del tiempo y el espacio, pero puedo estar seguro de que definitivamente no viajaron en esta época. Es una lástima que este cómic no haya terminado antes de que yo cruzara. Al mirar tu mirada solemne, me temo que no sé qué pasará en el futuro. Calvin Lucifer sonrió. ¿Sabes el significado de cuento de hadas? Preguntó Calvin sin responder. Jaja. Las hadas tienen cola, en realidad, ni siquiera puedes saber si hay hadas. www.milnovel.com Debido a esto, es un eterno desconocido, una eterna aventura, Calvin Lucifer escuchó las palabras y dijo en voz alta río, y dijo el significado de la cola de hadas. No importa qué enemigo sea, Fairy Tail no tendrá miedo. Continuó Calvin, pareciendo tan enérgico. Es un gremio admirable, digno de ser el protagonista. Calvin, déjame ayudarte, dijo Calvin Lucifer en tono de admiración. Ya que quieres eliminar la magia de este mundo, entonces recupera todo mi equipo, de todos modos, es inútil, deja que mi talento florezca en edras, dijo Calvin Lucifer. Sostener este equipo es muy engorroso, dijo Calvin de mala gana, de manera muy desagradable. Mi cinturón es un espacio para almacenar cosas. Simplemente coloque el equipo en él, y también contiene mi conocimiento de la forja. Tráelo. Siempre es útil. Calvin Lucifer sonrió levemente. Ese cinturón es realmente un cinturón de almacenamiento, Calvin se sintió muy nervioso y sintió que, además de pelear, Calvin Lucifer estaba completamente impresionado por Calvin Lucifer. Además, hay un collar en el cinturón. Cuando se succiona el alma, se sorprenderá si se lo pone. Entonces, primero me gustaría agradecerle. Calvin se abrochó el cinturón y, después de comprender el uso, guardó todo el equipo de Calvin. Entonces, adiós, Calvin Lucifer. Calvin terminó de hablar a la ligera y se fue. ¿No me matas? Preguntó Calvin Lucifer con expresión muy tranquila. Olvídalo, no me has hecho nada de todos modos, y nadie está más familiarizado con el mundo de la pérdida del poder mágico que tú. Sobrevive y haz la expiación. Lentamente Calvin se rió entre dientes, dejando solo uno atrás. Un poco antes de que los dos Calvin se dividieran, el otro campo de batalla seguía siendo feroz. Está bien. La lesión de Miss Gunn se ha estabilizado. Gritó Wendy felizmente, la noticia llegó a tiempo y Gray inmediatamente se refrescó. Pero para Gray, en realidad no hay diferencia, el número de personas a las que tiene que enfrentarse sigue aumentando y el poder mágico está a punto de tocar fondo. No muy lejos, la batalla entre Nath y Fauster continuaba, y la voz retumbante no podía ser escuchada, solo había dos personas, y estaba demasiado reacio a enfrentarse al dragón. En este momento, Wendy se encuentra en un dilema, si enfrentarse al enemigo con Nath y Gohijiru, o quedarse aquí para ayudar a Gray, porque parece que ambos lados necesitan ayuda. Wendy. Ve a ayudar a Nath y los demás. Si no derrotas al rey, estos soldados serán inútiles. Miss Gunn me lo dejará a mí. Gray vio el enredo de Wendy e inmediatamente gritó. Como dijo Gray, el rey es el jefe del ejército. Wendy también lo entiende. Aunque él también está preocupado por Gray, ella solo puede asentir con la cabeza. Solo puedo confiar en el señor Gray. Los ojos de Wendy se volvieron firmes y asintió con la cabeza hacia Shia Lulu. Shia Lulu también asintió en respuesta. La comprensión tácita hizo que cada persona y gato se entendieran qué hacer a continuación. Señor Gray, permítame brindarle un poco más de apoyo. Shia Lulu voló hacia la espalda de Wendy y estaba a punto de llevarla al campo de batalla de dragón. Wendy rápidamente usó magia de apoyo en Gray para mejorar completamente su capacidad de objeto. La velocidad, la fuerza, la defensa y la resistencia se mejoran de manera integral. Sintiendo la diferencia proveniente del cuerpo, Gray sonrió con confianza. Está bien, la segunda ronda está a punto de comenzar. El espíritu de lucha de Gray se elevó de nuevo, y con la magia de apoyo de Wendy, una vez más resistió la ofensiva del ejército y protegió bien a Miss Gang y Joby. Pero no importa cuánto poder mágico se agote, Gray no tiene idea de cuánto tiempo ha estado en una relación fatigada, sólo sabe que está a punto de caer. Su visión se volvió borrosa y su reacción se volvió lenta. Una bala mágica vino hacia Gray. Él lo había entendido claramente, pero ya no podía liberar la magia para resistir, ni podía mover sus pasos para evitarlo. Sólo podía observar la magia. Hacia sí mismo. ¿Ese es el final? En el momento en que Gray renunció, un puño brillante hizo que la magia rebotara, y una figura familiar apareció a su lado, apoyando lo que se estaba desmoronando. Es realmente vergonzoso, Gray dijo el hombre con una sonrisa de broma, vestía un traje negro con una cabeza de erizo dorada y un par de anteojos marrones en los ojos. Es demasiado tarde Gray dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio a la persona entrante, una sensación de impotencia vino de él y casi se desmaya. Gray. Está bien. Era otra voz familiar, acercándose lentamente aquí desde el exterior. Si miras de arriba hacia abajo, puedes ver una brecha que se abre gradualmente. Las personas aquí son Lucky, Elisa y Lucky y Kana de Adras. Apoyar a Gray es naturalmente shingling Leo. Poco después, los cuatro entraron corriendo y se encontraron con Gray. Mirando a Elisa, que estaba cubierta de heridas, Gray no pudo evitar bromear. Es realmente malo. ¿No puedes mejorar? Está bien. Elisa acaba de regresar enojada. Al ver venir a la gente, el ejército del reino se perturbó. ¿Hay algún apoyo de nuevo? Es tan difícil de manejar por ti mismo. Maldita sea, ¿son tan buenos los magos de Adras? ¿De qué tienes miedo? Solo hay unos pocos. Ve y derribadlos. Los soldados respondieron, pero los ataques deberían haber venido uno tras otro. Uh. No somos solo nosotros. En este momento, Time y Lucky resopló con desdén. Al momento siguiente, innumerables raíces de árboles aparecieron en el suelo y derribaron al enemigo severamente. Después de un tiempo, un gremio apareció de la nada y la bandera que colgaba de él era un símbolo familiar. Fire y Tile, todos participan. Ed Lucky, Lucky miró a su hermana Lucky, y no supo cómo expresar su gratitud. No podemos escapar para siempre. Ya notifique a todos cuando vine, luchemos juntos. Time y Lucky sonrió con confianza y luego gritó. Vamos. Fire y Tile. Una gran cantidad de personas salió corriendo del gremio, todas con rostros familiares, Gray, Zubian, el Shadowgear Squad y así sucesivamente vestidos de manera inflada. Jaja, el cuento de hadas está aquí para salvarnos, dijo Joby con lágrimas cubriendo sus ojos redondos. Lucky aquí es realmente confiable. Se susurró Elisa, aunque estaba exhausta, se puso la armadura y siguió luchando. Los dos lados se emparejaron uniformemente. Como el único gremio sobreviviente en Adras, la fuerza de Fire y Tile no fue cubierta. No mucho después, cuando la situación de la batalla se volvió gradualmente feroz, los soldados del reino cayeron repentinamente uno tras otro, y el sonido de los ronquidos resonó en sus narices. Se quedó dormido. La gente de Monster Tile estaba atónita y pensaba, ¿por qué el enemigo se quedó dormido de repente? Solo la gente de Arela sabía que fue Misgan quien se despertó. Esa magia hipnótica es tan poderosa como siempre. Gray no pudo evitar suspirar, después de jugar tanto tiempo, finalmente pudo descansar. Misgan se puso de pie y vio que todas las personas presentes estaban heridas, y se despertó de la grave lesión. Era tan inteligente como naturalmente adivinó lo que estaba pasando, y su rostro no pudo evitar sentirse triste. No seas tan hipócrita, de nuevo, ¿quién te puso así? ¿Es Calvin de Adras? Dijo Gray con indiferencia, y luego preguntó de inmediato. Mister Gunn asintió en silencio. Cuando Gray dijo el nombre de Calvin, las cuatro luki que acababan de llegar del sótano de repente mostraron expresiones terribles en sus rostros www.mglinobel.com Gray. ¿Sabes dónde está Calvin? Hay algo muy importante que decirle. Preguntó Elisa por primera vez, el rostro sombrío conmocionó a todos. Fue a ocuparse de Calvin en Adras, respondió Gray inmediatamente con un sudor frío. Oh, ¿es demasiado tarde? Dijo Lucky con una mirada molesta. Aunque no sé lo que pasó, no creo que deba preocuparme tanto. Ese es Calvin, ¿crees que perderá? A mitad de la conversación, Joby se detuvo y subconscientemente miró a Mist. Incluso Mist Gunn fue derrotado, el enemigo de hecho no es fácil. No me refiero a eso, pero las consecuencias de la derrota son demasiado difíciles de soportar. Tienes que detenerlas rápidamente, dijo Elisa preocupada. Calvin es realmente bueno, pero ¿por qué el otro Calvin, el otro El Yushawan está empatado? Él mismo con una pistola de los 10 mandamientos Dios sabe si Calvin Lucifer tiene dispositivos mágicos más poderosos. Si pierdes la batalla, no es tan simple como la muerte, incluso te quitarán el cuerpo. Eso es lo que significa, Elisa, ¿realmente me subestimaste en ese momento? Una voz de insatisfacción vino del cielo y una figura rápidamente cayó entre la multitud. Oh, guapo, estás bien, saludó el visitante a Mist Gunn, lleno de elegancia. Es Calvin Mácaro. Sin mencionar la derrota, Calvin ni siquiera tenía una cicatriz en su cuerpo. Regresó con una victoria. ¿Has derrotado a Calvin Lucifer? Preguntó Mr. Gunn con la boca ligeramente levantada. Por supuesto. Solo miré a Naz. Su batalla ha terminado. Deberías hacer el resto del trabajo. ¿Trabajo restante? Calvin, ¿es posible que quieras eliminar la magia de este mundo? Preguntó Lucky antes de que Miss Gunn pudiera responder. Después de leer las notas de Calvin Lucifer, ¿sabe qué excusa usó Calvin Lucifer para fingir ser una alianza? Las hermanas Lucky y Kana, que no estaban lejos de Lucky, tenían caras muy feas y obviamente recordaban el contenido de las notas. Y todos en la cola de demonio de Adras parecían haber sido engañados. ¿Se habían dado la mano y se dieron la vuelta y dijeron que querían eliminar la magia del mundo? Calvin miró a Lucky en silencio, antes de hablar un rato, Rocky, ¿por qué apareciste de repente? Y parece que no te he visto en mucho tiempo. Al escuchar esto, Lucky y Lucky se sorprendieron al mismo tiempo, y luego miraron a Calvin con desprecio. Rocky es Leo Leo, no sabes de este asunto hasta ahora, qué indiferente eres, dijo Gray con una mirada de incredulidad. Sin miras de cerca, sus ojos se verán iguales. ¿Lucky es en realidad un protos? ¿Cuándo sucedió? No lo sé en absoluto. Después de todo, Calvin era la persona más difícil y confiable. No estaba fingiendo ser estúpido, pero en realidad no lo sabía. Lucky suspiró, se convirtió en una burbuja y desapareció, antes de irse, le mostró una expresión triste a Calvin. Eso fue después de la guerra con el fantasma. Estabas practicando en ese momento, así que no lo sabías. Pero ahora no importa. ¿Quieres acabar con toda la magia de este mundo? Elisa interrumpiendo fríamente el tema, repitiendo la pregunta nuevamente, aunque es una oración interrogativa, está en un tono positivo. ¿Cómo se enteró de esto? Misgan, quien había tenido frío después de despertarse, habló. Este era originalmente un plan muy secreto, y solo dos Calvins deberían saberlo. Calvin Lucifer escribió todo sobre esto. Elisa sacó una nota y dijo, incluye fingir trabajar contigo para eliminar la magia del mundo y su verdadero propósito. Si todo está escrito en él, entonces Elsa, debes entender que la magia de este mundo eventualmente desaparecerá. Dijo Calvin con frialdad primero, sin importarle el estado de ánimo de Edra Stile. Pero esta no puede ser una razón para que elimines la magia. Gritó Elisa enojada. Este mundo no es como Islandón. El poder mágico solo se convertirá en la fuente de la lucha. Aunque habrá un período doloroso, creo que sobrevivirá. Estoy dispuesto a asumir todas las responsabilidades por esto. Miss Ganguso dijo de una manera muy tono sincero, y sus palabras estaban llenas de su conciencia. ¿Qué pasa con el gremio? Sin la magia, ¿qué deberíamos hacer con el cuento de hadas? Taimei Luki se quedó en silencio durante mucho tiempo, y finalmente no pudo evitar preguntar en voz alta. Al mismo tiempo, las lágrimas tristes no podían dejar de brotar de sus ojos. Como resultado, incluso si derrotamos al ejército del reino, solo podemos perder contra el mundo. Sí, Mister Gang, ¿quieres pensar en ello? Es demasiado cruel para ellos. Al ver la tristeza de la cola del demonio, Calvin no pudo evitar persuadirlo. Mister Gun miró a Calvin, el tipo inconsistente, y luego suspiró impotente. No quiero que este mundo pierda su magia, pero si no fuera por esto de una vez por todas, mi padre no se rendiría y la lucha continuaría. Entonces podemos derribarlo de nuevo. Llegó la voz animada de Naz, y arrastró a una persona, su cuerpo estaba lleno de heridas, y el Gojiru y Wendy a su lado no estaban mucho mejor. Me duele mucho, me da tanta vergüenza decirte lo Gray y se rió. Antes de que Naz tuviera tiempo de enojarse con Gray, el mundo cambió de repente. La isla flotante cayó, apareció un enorme agujero en el cielo, y el poder mágico visible a simple vista estaba siendo absorbido. En la distancia que no podían ver, el trascendente que se había convertido en un cristal mágico volvió a su estado original, la tierra descargó su poder mágico y se vertió en el enorme agujero en el cielo. ¿Esto qué está pasando? Naz se sorprendió y su boca se abrió, incapaz de hablar. Magia, no puedo usar magia. De repente, un mago con cola de demonio gritó con miedo. Otros escucharon las palabras e inmediatamente intentaron usar magia, pero descubrieron que todavía no funcionaba bien y se asustaron. El alma se ha invertido, ¿qué está pasando? Murmuró Mr. Gunn para sí mismo, completamente incapaz de entender. Esto es probablemente algo bueno que ha hecho Calvin Lucifer. La mayor parte es un respaldo para su fracaso. Este tipo es realmente exhaustivo, dijo Calvin con indiferencia, y no pudo evitar elevarse a Calvin Lucifer. Algo admirado. De repente, Calvin recordó las palabras de Calvin Lucifer nuevamente, diciendo que se puso el collar en su cinturón cuando su alma se invirtió. Pensando en esto, Calvin ya no prestó atención al triste cuento de hadas y el güe que los estaba consolando, se hizo a un lado y sacó el collar, el collar parecía estar hecho de semillas desconocidas. Por cierto, ¿puedes creer las palabras de ese tipo? Calvin tomó la semilla y la examinó cuidadosamente. Pero el alma se ha invertido. Incluso si tiene alguna conspiración, es demasiado tarde, pensando en esto, Calvin ya no vaciló y colgó el collar. Todavía tenía curiosidad por la sorpresa que dijo Calvin Lucifer. Después de colgar, no pasó nada. Calvin no pudo evitar mostrar una cara de desconcierto. ¿No pasó nada? ¿Podría ser que Calvin me mintió? Murmuró Calvin con amargura, inconscientemente introduciendo su propio poder mágico en la semilla. ¿Quién sabía que en el momento en que el poder mágico entró en la semilla, la semilla absorbió una gran cantidad del poder mágico de Calvin? Calvin se sorprendió de repente, pensando que era otro plan suyo. Pero antes de que Calvin tuviera tiempo de quitar la semilla, la especie brilló suavemente www.mgnovel.com y luego desapareció en su cuerpo. ¿Qué diablos es esto? Calvin, ¿qué cosas buenas le hiciste a mi cuerpo? Calvin estaba realmente un poco asustado por este cambio repentino. Se mordió la boca de manera poco natural y quiso volver. Interroga a Calvin Lucifer. Pero al momento siguiente, su cuerpo resplandeció y rápidamente fue succionado hacia el cielo. En el momento en que Calvin se elevó al cielo, la cola del demonio y su grupo lo encontraron. La gente de la cola del demonio miró a Calvin ascendió al cielo aturdido, y Calvin también era estúpido. Calvin entiende que Reversal Sul puede absorber a todas las criaturas con poder mágico, pero porque, en este momento, solo una de ellas es absorbida. Debe ser 100% responsable de esa semilla, pero no sabe si es buena o mala. Oye, Calvin se fue volando, dijo Naz con tristeza, que hasta el momento todavía no comprende lo que pasó. Pero mirando su expresión, parece ser completamente desconocido. Gojiru lo miró desde la distancia y soltó una risa burlona. Calvin Lucifer, que todavía estaba tendido en el suelo no muy lejos de ellos, no pudo evitar reír mientras miraba a la figura aterrorizada en el cielo. Después de reír, su rostro se transformó en una expresión de pesar. En el futuro me estarás muy agradecido, Calvin Macaro. Guay, este plan realmente me duele. De hecho, me creí tanto, y colgué la semilla del poder mágico. ¿Se ha arraigado en él ahora, no? Al mirar al cielo, los ojos de Calvin Lucifer ya no eran envidia, sino una sensación de alivio. Soy tan generoso, estoy realmente dispuesto a darle la semilla del poder mágico. Está rodeado de caos, como un túnel del tiempo y el espacio, en el espacio inexplicable, el cuerpo da vueltas indiscriminadamente, y es realmente incómodo. Este es el sentimiento de Calvin después de ser succionado por el alma. Inhalado con él, hay innumerables poderes mágicos. Incluso si el poder mágico de Adras es deficiente, es un mundo después de todo, y todavía hay muchos poderes mágicos que no han sido utilizados por humanos. Después de que el poder mágico se vertió en el enorme agujero en el cielo, luego se vertió en el cuerpo de Calvin debe decirse que la semilla del poder mágico se vertió en su cuerpo. El poder mágico de un mundo es absorbido por la semilla mágica, sin embargo, la semilla mágica en sí no ha cambiado mucho, pero tiene patrones más misteriosos. En este momento, después de absorber la semilla mágica del poder mágico de Adras, después de mezclarse con el poder mágico del cuerpo de Calvin, se hizo añicos. Aunque no puede verlo, Calvin realmente puede sentir que la semilla ha cambiado en alguna parte de su cuerpo, la cáscara exterior está rota y brotan brotes jóvenes de ella, y al mismo tiempo ha echado raíces en su cuerpo. En el momento de la germinación, un enorme poder mágico brotó de él, todo dirigido al cuerpo de Calvin. Todo el cuerpo de Calvin parecía haber sido lavado por la magia, muy consistente, un sentimiento completamente diferente al pasado, y la apariencia no cambió, pero Carl lo sabía. En este corto tiempo, su poder mágico se ha más que duplicado. En ese momento, Calvin estaba realmente asustado. No es de extrañar que Calvin Lucifer dijera que hubo una sorpresa. Esta es una gran sorpresa. ¿Qué es lo más importante para un mago? Por supuesto que es poder mágico. No importa qué tipo de magia se use, el poder mágico es el más importante, especialmente Calvin, su propia carta de invocación ha sido perfectamente estructurada, mientras el poder mágico aumente, la fuerza aumentará exponencialmente. Este poder mágico, incluso el verdadero dragón negro de ojos rojos puede ser convocado fácilmente, Calvin todavía se veía increíble, murmurando para sí mismo mientras miraba sus manos. ¿Dónde encontró tal semilla? En este pasaje, no hay concepto de tiempo, y Calvin no supo cuánto tiempo pasó antes de que lo vomitaran por el agujero que apareció de repente. Afuera sigue lloviendo mucho, al igual que la llegada de Calvin a Adras. Mirando desde lo alto, Magnolia no ha cambiado, todo ha vuelto a su estado original. Cuando Magnolia se convierte en un cristal mágico, el tiempo parece haberse detenido. Bueno, el resultado no es malo, no sé qué les pasó a Elsa y los demás. En el aire, Calvin usó el Blackwing Demon y aterrizó lentamente desde el aire. Calvin aterrizó en un suburbio de Magnolia. En este momento, el agujero en el cielo no había desaparecido. Inmediatamente después de Calvin, un grupo de gatitos con alas volaron uno tras otro. Son todos trascendientes de Adras. Parecía que estaban incómodos con el nuevo entorno, o por curiosidad, todos los trascendentes volaron sobre Magnolia para mirar a su alrededor, y no notaron la existencia de Calvin. Inmediatamente después, Elisa, Naz y los demás también aparecieron por la entrada de la cueva y cayeron directamente al suelo. El lugar donde cayó al suelo probablemente no esté lejos de Calvin. El que cayó en primer lugar fue Naz. Era obvio que vio a Calvin, lo saludó desesperadamente y se hizo un gesto para sí mismo. Calvin asintió con la cabeza, con una mano y gesticulando hacia el otro lado, un círculo mágico atrapó con precisión a Elisa y Wendy, y abrazó inteligentemente a Lucky con la princesa. En cuanto a los otros tres, cayeron un poco doloridos. Calvin, bastardo. ¿No te dijiste que nos atraparas? Le gritó Naz a Calvin por primera vez. ¿No atrapé a Lucky? Calvin puso una expresión muy desconcertada, levantó a Lucky que todavía lo sostenía y dijo con una paliza. Los tres Naz estaban muy molestos. Obviamente, Calvin estaba tratando a hombres y mujeres de manera diferente, pero no podía discutirlo. Bueno, Calvin, puedes dejarme ir, dijo Lucky avergonzada, ¿cómo pudo contenerse? En este momento, Lucky pensó en Calvin de Adras en su corazón. Por supuesto, este Calvin no era tan desvergonzado, sus manos estaban tranquilas y Lucky fue bajada rápidamente. Después de todo, Calvin solo quería usar a Lucky para burlarse de los tres Naz. En este momento, la trascendencia regresó, y los rostros de cada gato mostraban signos de emoción, aparentemente satisfechos con el nuevo entorno. Sin embargo, Shia Luluno estaba de acuerdo con ellos. Las dos partes comenzaron una profunda reunión de corazón a corazón. Calvin no le prestó mucha atención. Solo miró hacia el cielo y quería ver cuando se abriría el agujero. Cerrar. Bajo esta observación, una figura femenina apareció nuevamente desde la entrada de la cueva, y luego el agujero gigante desapareció. La mujer que apareció por última vez dejó a Calvin tan sorprendido que sus ojos sobresalieron. ¿Li Lysana? Antes de que se sorprendiera, Calvin rápidamente se apresuró hacia Lysana antes de aterrizar y la atrapó firmemente. No lejos de Calvin, Pansalili se convirtió en un gatito y miró a Calvin estupefacto. ¿Hermano Calvin? Preguntó Lysana con incertidumbre después de ver la expresión de asombro de Calvin, inmediatamente se emocionó, agarró a Calvin, las lágrimas llenaron sus ojos y no pudo evitar caer. De hecho, Calvin está un poco deprimido en este momento, pero como Lysana fue apresurada por el alma, naturalmente significa que su cuerpo contiene poder mágico. Es imposible que las personas en el mundo de Adras posean poderes mágicos. La única explicación es que Lysana es de Islandón. ¿Entonces no moriste, simplemente fuiste absorbido por Adras? Ha pasado mucho tiempo, y la expresión de emoción de Calvin apareció durante mucho tiempo, y no pudo evitar temblar. Bueno, cuando desperté, me encontré en Edras. Lysana se calmó más y respondió suavemente. Calvin, ¿qué está pasando? Te veo tan ansioso, Eliza trajo al agente www.milnovel.com y dijo interrogativamente, pero se detuvo a la mitad de sus palabras, la existencia de Lysana obviamente hizo bajar la cabeza. En este momento, Calvin estaba ansiosamente perdiendo el lugar al que iba, todos estaban preocupados, así que después de que el trascendente se fue, esta gente lo buscó. Ahora todo el mundo estaba adivinando lo que había sucedido. Nacio y incluso adivinaron claramente que Calvin tenía prisa, pero la respuesta siempre era inesperada. Una persona que se creía muerta reapareció frente a ellos. ¿Qué estás haciendo? Lysana ha vuelto, por favor sé un poco feliz. Calvin se divirtió con la reacción de todos y dijo sin piedad. Olvidé por completo que él era así hace un momento. Es una mentira, murmuró Naz con incredulidad, mirando directamente a Lysana. Antes de que su cabeza pudiera reaccionar, Lysana ya había saltado sobre él. Nos vemos de nuevo. Naz. Esta vez lloró con total alegría, Lysana se rió y lloró. Calvin, ¿qué te pasa? Elisa finalmente reaccionó y le preguntó a Calvin que parecía saberlo todo. ¿No está claro de un vistazo? Lysana, quien se pensaba que estaba muerta hace dos años, en realidad fue absorbida por Adras y ahora está de regreso, dijo Calvin con calma, como para decir una cosita que no le importaba. Sobre. Lo mismo. ¿Por qué este tipo está tan tranquilo? Lucky miró a Calvin con extrañeza y vio a Naz y a los demás con una cara increíble. Comparado con Calvin, realmente tengo que hacer que la gente piense que es una persona fría, además, Calvin en realidad no lo hizo. Ni siquiera sabía que Loki se había convertido en su propio protos. Pero mirando con atención la expresión tranquila de Calvin, sus labios temblaban de forma poco natural, Loki no pudo evitar mostrar una sonrisa brillante cuando vio esta escena. Ante la sorpresa de todos, Lysana contó su historia en Adras. La historia en no es importante, de todos modos, Lysana está de vuelta, este es el mejor resultado. Entonces todos volvieron a Magnolia felices, y Gohiru consiguió a su gato, compañero, lógicamente. El primer destino fue la hermana y el hermano de Mila que estaba barriendo la tumba. Con respecto a la repentina aparición de Lysana, no importa que Mira o Elfman no pudieron evitarlo. Llorando. Los demás se limitaron a mirarlos en silencio y no perturbaron el reencuentro de los tres, especialmente Calvin, quien miró a Mira a los ojos, lleno de ternura y satisfecho con su alegría. Luego, después de que todos se fueron a casa para refrescarse, no podían esperar para regresar al gremio de inmediato y anunciar la noticia del regreso de Lysana. Todos fueron increíbles y muy felices por el regreso de Lysana, y todos celebraron bien. Calvin aprovechó la oportunidad para reclamar el crédito de Mira y dar a conocer sus logros, después de todo, derrotó al tipo más poderoso, el otro él, y fue la primera persona en descubrir a Lysana. Mila parecía contagiada por la cálida atmósfera, cuando Calvin hablaba de ello, tímidamente le envió un fragante beso en la mejilla de Calvin, en ese momento todos en el cuento de hadas hervían aún más y hacían un gran ruido. Todo el mundo se emotinaba en la noche, pero Calvin estaba satisfecho y regresó temprano a su casa, su rostro estaba intoxicado y su ansiedad interior estaba oculta. Aunque el regreso de Lysana es digno de alegría, Calvin todavía está muy preocupado por su cuerpo y debe averiguar qué está pasando. Aunque la semilla parezca inofensiva. Desde el punto de vista, el poder mágico de Calvin es probablemente un poco más del doble y las semillas en su cuerpo todavía emiten lentamente poder mágico que está lavando su cuerpo todo el tiempo. Por supuesto, Calvin no encontró nada malo. En cambio, la emisión de poder mágico ha estado mejorando su cuerpo. Después de que el poder mágico es emitido desde la semilla, el poder mágico de Calvin aumenta a un ritmo lento. Vi a Calvin queriendo sacar todo del cinturón, revisando cuidadosamente todas las pistas posibles. El espacio en este cinturón es lo suficientemente grande. Las cosas de Calvin Lucifer casi llenan toda la habitación y hay muchos tipos de artículos. Calvin de repente tiene un sentido de la vista después de jugar juegos en su vida anterior. Los materiales y minerales más preciosos son los más seguidos por los libros, todos los cuales son la experiencia de Calvin Lucifer en la creación del dispositivo mágico y también hay un álbum de fotos lleno de fotos desagradables. Hay muchas heroínas en las fotos, pero las más impresionantes son definitivamente Lucky y Kana. ¡Qué cabrón! Reprendió Calvin ferozmente y luego se guardó cuidadosamente el álbum en su cinturón, con una expresión rubicunda antinatural en su rostro y una expresión de desgracia. Además, hay algunos dibujos de diseño de la guía mágica, pero esto no le sirve de nada a Calvin y rápidamente lo dejó a un lado. Finalmente, hay un registro sobre la semilla del poder mágico. Al ver este registro, Calvin movió las comisuras de la boca de forma poco natural. Realmente no esperaba que Calvin Lucifer estuviera preparado para el fracaso con tanto detalle que obviamente era para él mismo. Nombre Semilla de magia Creador Calvin Lucifer Función Transforma el cuerpo del usuario para que posea un poder mágico incomparable. Detalles específicos Después de absorber el poder mágico del usuario, se esconderá en el cuerpo del usuario y luego necesitará absorber un enorme poder mágico no agresivo y sin maestro en poco tiempo. Después de absorber suficiente poder mágico, la semilla del poder mágico germinará primero y luego se retroalimentará al usuario para aumentar el poder mágico en gran medida y luego crecerá lentamente con el poder mágico absorbido. Este proceso crecerá junto con el usuario. Cuando la semilla se convierte en un gran árbol, el poder mágico del propio usuario crecerá hasta un punto extremadamente aterrador. Finalmente, el gran árbol se marchitará y la semilla mágica desaparecerá. En esencia, la semilla del poder mágico es en realidad un convertidor de poder mágico que convierte el poder mágico externo en el poder mágico del usuario. Por lo tanto, la cantidad de poder mágico absorbido al principio determinará la altura del futuro usuario. El proceso de conversión lleva mucho tiempo dependiendo de la cantidad de magia absorbida inicialmente. Testimonios de producción. Esta es la obra maestra más importante de mi vida. Ya que ves un texto, significa que lo perdí para ti. Mi sueño es convertirme en un mago incomparable y dejar su gloria en la historia. Te encomendaré este sueño. Como puedo vencerme, este sueño ya no es un lujo. Calvin Luciferius Después de leer la descripción completa, Calvin se sorprendió una vez más por este hombre derrotado, el arma anterior ya lo había sorprendido lo suficiente, pero esta semilla de poder mágico estaba completamente más allá de sus expectativas. Esa cosa en realidad fue hecha a mano. Eso es demasiado exagerado. Esta vez frente a Calvin Lucifer, el oponente es el oponente más difícil y predecible que jamás haya encontrado, ya sea estrategia, preparación o fuerza. Si Calvin no hubiera derrotado al oponente, me temo que realmente haría que Calvin Lucifer se convirtiera en Islandón. Mago más fuerte. Con solo mirar las cosas desarrolladas por la otra parte, Calvin puede estar seguro de que, ya sea que esté aprendiendo magia o desarrollando magia, es básicamente fácil para Calvin Lucifer. Afortunadamente nunca nos volveremos a ver. Calvin exhaló en secreto un suspiro de alivio antes de ver estas cosas, realmente no sabía que la cabeza de Calvin Lucifer tenía un coeficiente intelectual tan alto. Pero, realmente no puedo evitar agradecerte. En este momento, la semilla del poder mágico es solo un brote, pero el poder mágico se ha elevado a este nivel, y el crecimiento real se completará en el futuro, entonces, ¿qué tan fuerte seré? En su mente, no pudo evitar aparecer una imagen, la izquierda es realmente roja, la derecha es un dragón blanco, él mismo en el medio y el pterosaurio debajo de sus pies. Después de aprender sobre la semilla del poder mágico, Calvin ya no tenía preocupaciones, y luego resolvió las cosas en su cinturón www.milnovel.com de la experiencia de Calvin Lucifer, sacó al azar un libro sobre libros para forjar armas mágicas. Se sirvió una copa de vino y se acostó perezosamente en su cómodo sofá. Calvin siente que han sucedido muchas cosas recientemente, y ha pasado mucho tiempo desde que estuve tan relajado. No miró el libro que tenía en la mano con mucha seriedad, simplemente vació la cabeza y se sentó sin comprender. Esta es una forma de que él se relaje. Recientemente, ha experimentado demasiadas batallas difíciles, como Spectre, Six Demons, Storm Labyrinth y esta vez Edras. Lo hace cansado física y mentalmente. ¡Ah! Pronto será el examen de nivel S, espero que no haya accidentes, murmuró Calvin en su boca con ojos apáticos y sin enfocarse en sus pupilas. Después de un largo aturdimiento, el rostro de Calvin cambió de repente. Espera, ya que el examen de nivel S llegará pronto, Elisa casi está empezando a molestarme. Con respecto al examen de nivel S de ese año, Elisa siempre ha estado inquieta y, lo que es más importante, después de tantos años, Calvin no se disculpó con ella. No, tengo que encontrar una manera de evitar que ella me persiga. Los ojos de Calvin se giraron, luciendo como un niño que quería gastar una broma. Finalmente, sus ojos se volvieron hacia el diseño del dispositivo mágico de Calvin Lucifer. En ese momento, Calvin lo ojeó y recordó algo. Lo vi levantar uno de los dibujos. Los patrones en los dibujos eran exquisitos y asesinos. Cualquiera que lo viera pensaría que era una buena armadura. Un regalo de disculparse con Elisa, no debería haber mejor armadura que una buena armadura. Calvin se frotó la barbilla con los dedos y las comisuras de la boca se elevaron levemente. Da la casualidad de que Calvin de Adras dejó tantas cosas buenas, de todos modos, esos minerales no son necesarios para mí. Al día siguiente, cuando Calvin llegó al gremio con un bostezo, todos seguían animando y cantando por Lisana, parecía que estos chicos no se detendrían si no creaban problemas durante unos días. La hermana Mila acompañó a Lisana por el gremio. Zubian estaba deprimida después de escuchar sobre Adras ayer, mientras Gray estaba sentado en la barra con un teacer, sosteniendo el cuerpo de la tarjeta. Todo el mundo es tan enérgico. Calvin se acercó a Cana con un par de ojos oscuros y se sentó y luego bostezó mucho, luciendo apático. ¿Qué hiciste ayer, tan cansado? Cana lo miró y preguntó impotente. Calvin miró a Cana y apartó la mirada de forma poco natural. Justo ahora, naturalmente, recordó las fotos que había admirado ayer. Ahora, me temo que tomará un tiempo enfrentar a Cana y Lucky como de costumbre. Además, las extremidades masculinas a las que les dispararon inadvertidamente son obviamente exactamente iguales a su cuerpo. Calvin no puede imaginarse las consecuencias de que se expongan estas fotos. No es nada, es demasiado fascinante estudiar algo. No lo bebiste temprano en la mañana, dijo Calvin fingiendo. Así es, deberías aprender de carna de hadras, ¿qué dama es ella? Gray también se rió por un lado. Hey. Ustedes son tan molestos. Resopló Cana incómoda, y luego tomó otro sorbo de vino. A diferencia del refrescante pasado, los ojos de Cana revelaron un poco de tristeza. Calvin captó con entusiasmo este rastro de tristeza, pero solo pudo suspirar impotente. No sé cuándo, Nath y los demás se están peleando de nuevo, y hay una tendencia a volverse cada vez más intensa, carna también dejó el barril de vino y se apresuró a ir de fiesta juntos. ¿En serio, por qué eres tan terco? Sería bueno reconocer a Kilda antes. Los ojos oscuros de Calvin revelaron una sensación de impotencia. Al principio, Calvin no interfirió demasiado con el padre y la hija porque quería que Cana estuviera con Kilda Stamm, pero como Cana se prolongó durante mucho tiempo, incluso Calvin no sabía cómo tratar con Kilda, dijo. Mirando ligeramente a Kilda, quien estaba hablando con el presidente por alguna razón, vio a Calvin mirándolo y le sonrió alegremente. En respuesta, Calvin solo pudo esbozar una sonrisa reacia. Todos en Monstertile clamaron de nuevo en la noche y todos estaban agotados y se quedaron dormidos en el gremio. Por supuesto, esto no incluía a Calvin. Después de permanecer en el gremio por un tiempo, regresó a su casa y continuó estudiando la historia de Calvin Lucifer. Diagrama de diseño. Al mismo tiempo, debido al aumento en el poder mágico, Calvin también aprovechó esta oportunidad para actualizar la carta de invocación una vez, lo que le permitió a la bestia convocada fortalecer sus habilidades en todas las direcciones. No es que Calvin no pudiera hacerlo antes, pero simplemente se centró en crear cartas poderosas debido a la falta de magia. No quería consumir una gran cantidad de su propio poder mágico con una sola bestia convocada, pero ahora es diferente, su poder mágico aumenta enormemente en este momento y puede aumentarlo en el futuro, por lo que no hay necesito ahorrar poder mágico. Con la ayuda de la técnica de división del alma, Calvin convocó a tres bestias humanoides convocadas para ayudar y transformó la carta por sí mismo. La bestia convocada se basó en la experiencia de forja de Calvin Lucifer. Calvin no necesita mucho conocimiento esotérico para el regalo apocalíptico de Elisa, siempre que pueda entender el diseño de la armadura y agregar algo de acuerdo con las palabras y la estética de Carl Calvin confía en que puede hacerlo. Cuando Calvin trabajó duro y lleno, pasó casi un mes. Como la evaluación de niveles se llega a este mes, todos en el gremio están ocupados con las tareas y no causaron tantos problemas durante el periodo de trabajo. Se mostraron muy activamente. Al contrario de su apretada agenda, Calvin rara vez aparecía en el gremio durante este tiempo. Incluso si aparecía, se veía cansado y no iba a trabajar en absoluto. Casi todas las comisiones de niveles se fueron completadas por Elsa, que hizo a Elisa muy grande de resentimiento. Cuando Calvin apareció de nuevo ese día, Elisa lo detuvo. En ese momento, la gente de Calvin pensó que iba a discutir consigo misma nuevamente, pero Elisa solo llevó a Calvin a una habitación. Además de los dos, estaban Mila, Kildas y el presidente. Makarov. En este momento, varios magos de rango S de Fairy Tail y Makarov están a punto de tener una reunión. ¿Es este día de nuevo, presidente, ha seleccionado a los candidatos? Preguntó Calvin aburrido, sentado en una silla en una postura perezosa. Los candidatos se han decidido, esta vez hay muchos participantes, hay ocho personas, dijo Makarov con calma. Oh, oh. ¿Hay ocho personas? Parece que estos chicos se han vuelto mucho más fuertes en los últimos tres años, dijo Kildas sorprendido. En su memoria, es muy raro tener tres personas seleccionadas. Sí, todos se han vuelto más fuertes, especialmente Nath y Gray, quienes han estado muy activos recientemente, dijo Mira a Kildas con una sonrisa. Es por eso que necesitamos que los cuatro seamos examinadores este año. Elisa asintió levemente y dijo muy seriamente. Si hay ocho personas, la escala no es pequeña, donde planea realizar el examen, presidente, dijo Calvin. Esta es una fiesta poco común. La evaluación tomará la forma de un socio. Planeo celebrarla en la isla Sirius. ¿Qué piensas? Dijo Makarov. Tú eres el presidente, lo has decidido, y hablando de eso, nunca he estado en la tierra santa del gremio Calvin asintió, y los demás asintieron lentamente. He decidido volver a examinar la evaluación, ¿tiene alguna opinión sobre los examinadores que hicieron el examen inicial? Preguntó Makarov. Frente a este problema, todos guardan silencio. Aunque todos aquí tienen un nivel ese fuerte, todavía es un poco difícil para ellos darles un conjunto de métodos de evaluación, pero es más problemático. Especialmente Calvin www.mlnovel.com después de la evaluación de la parcialidad de Elisa, ya ha decidido no formular métodos de evaluación. Bueno, sabía que sucedería. Afortunadamente, estaba preparado en ese momento, Makarov expresó lentamente sus pensamientos. La primera prueba evalúa la fuerza. Ocho grupos de participantes ingresarán desde las ocho entradas de la isla Sirius. Cuatro de ellos se enfrentarán en parejas y los otros cuatro serán examinadores de nivel S. Teóricamente, habrá como máximo seis personas de paso y, en el peor de los casos, sólo habrá dos. El reexamen es para encontrar la tumba del primer presidente Mevis. Makarov dejará pistas. Esto es para probar la capacidad de razonamiento y la capacidad de observación de los participantes. Después de escuchar los pensamientos de Makarov, todos dijeron que no había objeciones. En cuanto a la evaluación de la prueba inicial, debes decidir por ti mismo. No interferiré. ¿Tienes alguna pregunta? Finalmente, Makarov dijo con confianza. Dame una lista de evaluaciones, quiero prepararla, y divertirme con sus debilidades. Calvin esbozó una sonrisa siniestra, y Elisa de repente estalló en llamas al verlo. Para ser honesto, cuando Elisa participó en la evaluación, Calvin lo calculó deliberadamente. La razón de su enojo no fue el cálculo de Calvin, sino la parcialidad de Calvin. A pesar de esto, este incidente todavía la enojaba. En ese momento, Elisa miró fijamente a Calvin con fiereza y, durante un rato, el olor a pólvora de la escena se hizo rico. Calvin fingió no ver los ojos de Elisa, pero el sudor frío no podía dejar de derramar. Las personas que participaron son Naz, Gray, Elfman, Jubian, Levi, Freddy Meister. Entonces puedes estudiarlo cuidadosamente, Calvin. Makarov usó compasión. Respondió en un tono de voz, como Mira y Kildas, secretamente sonrió. Después de la reunión, Calvin no se fue a casa, sino que salió y llegó a la empresa de producción de armaduras donde Elisa suele comprar armaduras. La armadura que se le dará a Elisa ha sido mejorada por él. Sobre la base de los dibujos de diseño, agregó alas de lobo dragón y guantes de demonio, e incluso las botas extremadamente rápidas. Sube y cámbiala para proporcionar poder mágico por parte del propio usuario, en lugar de usar cristales mágicos. Después de encomendar todo al responsable de la empresa de armaduras, los ojos de la persona brillaban, obviamente la tecnología de esta armadura es muy admirada. Cuando Calvin llegó a casa, se estaba haciendo tarde, originalmente planeaba irse a dormir, pero después de abrir la puerta y encender la luz, encontró a una persona acostada en el sofá con una botella de vino en la mano. Aparecerá en la casa de Calvin en este momento, y habrá alguien además de Kana. ¿Por qué ni siquiera enciendes la luz? Dijo Calvin con un tono leve de regaño, agarrando la botella en la mano de Kana, la botella ya estaba vacía. Bebamos algunas botellas conmigo, dijo Kana a la ligera, mirando muy bajo. Es así todos los años. Kilda se ha vuelto. Date prisa y reconócelo antes de que se vaya. Yo, un forastero, estoy preocupado por ti, dijo Calvin insatisfecho, sacando dos botellas de brandy de la vitrina. Pásale a Kana un botella de forma natural. No lo entiendes Kana tomó un sorbo de vino y dijo suavemente, sin su habitual audacia. Realmente no entiendo qué calificaciones se necesitan para ser padres e hijas, y hay un límite para la baja autoestima. Kana no respondió a Calvin, pero bebió el vino poco a poco y pronto la botella estuvo vacía. A Calvin no le importaba la indiferencia de Kana, había dicho estas palabras innumerables veces, y Kana no quiso escuchar, no podía evitarlo. Si no te importa, puedo ayudarte a decírselo bien a Kildas, es tan difícil para papá decirlo. O lo culpas por no conocer a tu hija, continuó Calvin. No pierdas el tiempo, diré naturalmente después de pasar la evaluación de nivel S. Calvin fue un poco inhumano a la vez, y la actitud indiferente de Kana lo hizo un poco infeliz. De hecho, Kildas también es bastante miserable. También tiene derecho a conocer a su hija. Apuesto a que llorará cuando lo sepa. Calvin parecía estar hablando consigo mismo, como si estuviera hablando deliberadamente con Kana. Después de escuchar estas palabras, Kana realmente se congeló. Guardó silencio durante un rato, y Kana se puso de pie de repente. Me voy, hablemos la próxima vez. Fingiendo dejar una frase con calma, Kana se fue sin mirar atrás. Cuando Calvin vio esto, no pudo evitar negar con la cabeza. Al día siguiente, Calvin llegó solo a las afueras de Magnolia. Todas sus cartas de invocación se actualizaron ayer, y hoy es para probarlas. Las bestias convocadas, cabeza tras cabeza, aparecieron de la carta de invocación, mostrando su fuerza en este suburbio vacío. Mientras experimentaba, Calvin asintió, muy satisfecho con la bestia convocada modificada. La convocatoria del diablo, el caballero oscuro Gaia, el espadachín dragón, el mago negro, el caballero celestial de fusión de tres caballeros JQK, etc., la fuerza de estas bestias convocadas está mucho más allá de las anteriores. Y este es Calvin convocado con el poder mágico más bajo. Siempre que se aumente la cantidad de sacrificio mágico, la bestia convocada puede ir más lejos. Finalmente, hay uno que sólo ha sido convocado una vez y aún no ha sido probado. El verdadero dragón negro de ojos rojos que apenas convocó después de agotar todo su poder mágico. La expresión de Calvin se volvió seria, sus dedos sujetaron la tarjeta y la magia entró en ella. La carta brilló con una luz brillante y un enorme dragón negro asomó su cabeza de la luz brillante, seguido de alas, garras y cola. El caparazón de metal brillante, los ojos escarlata, la feroz cabeza de dragón y las afiladas garras muestran su poder y miedo. Esta es la carta más fuerte que Calvin puede invocar en la actualidad. En comparación con la última vez que traté con el templo y diet, Calvin convocó fácilmente al verdadero dragón negro de ojos rojos hoy y la magia no ha tocado fondo. El verdadero dragón negro de ojos rojos es enorme y es fácil causar daño y cambiar el terreno con cada movimiento. Para no ser tan impactante, Calvin no prueba sus movimientos, solo lo controla para realizar algunas acciones simples. El control fue muy suave. Calvin estaba muy satisfecho. Se sentó sobre el verdadero dragón negro de ojos rojos y voló por el cielo. Después de sentir su velocidad, lo retiró. Impresionante, en realidad convocó a este tipo de monstruo. Cuando estaba a punto de regresar, se escuchó una voz magnética. Calvin miró hacia atrás y descubrió que era Kildas. Cuando lo vio, Calvin, inconscientemente recordé lo que sucedió ayer, mi expresión era incontrolable y se volvió un poco frío en los ojos. ¿Qué pasa? Siempre siento que no esperará saberme después de que regrese esta vez, preguntó Kildas desconcertado, mirando a Calvin con una expresión extraña en los ojos. Nada, eres demasiado sospechoso. Calvin negó con la cabeza, su expresión se volvió tranquila. ¿Verdad? ¿Qué acabas de decir? Me jacto de que te has vuelto mucho más fuerte, ¿estás bien? Siempre siento que estás preocupado, preguntó Kildas preocupado. No es por tu padre e hija, es realmente molesto, ¿por qué debería preocuparme tanto por los asuntos de otras personas? Se reprendió Calvin para adentro, le dio a Kildas una mirada feroz y vio su desalentadora actitud de no tener un padre. En absoluto, se siente aún más popular. No soy nada, solo estoy pensando en la evaluación de nivel S. Calvin agitó la mano y dijo, a punto de irse. ¿Por qué te preocupas tanto? No eres tú, solo siendo un examinador. ¿Eh? ¿Es posible que estés preocupado por Kana? Este niño parece haber comenzado a tomar la prueba cuando era joven y no ha pasado la prueba todavía. Es normal que te preocupes por eso. Sí, también creo que es una lástima. Kildas se veía triste y triste. Aunque Calvin sabía que estaba exagerando deliberadamente para burlarse de sí mismo, no pudo evitar explotar un poco. Cuando escuchó esto. Estoy preocupado por ti. Como padre, tu hija se avergonzará de ti si no eres tan serio. Calvin no pudo evitar sarcásticamente y Kildaston se quedó atónito. Después de un rato, se rió a carcajadas. Ja ja. ¿De qué estás hablando? Todavía estoy soltero, ¿cómo puedo tener una hija? La expresión de Calvin se mantuvo sin cambios, pero lo miró levemente y suspiró. La risa de Kildas no duró mucho y gradualmente cambió de una gran risa a una risa seca y luego incluso la risa desapareció. Antes de que se diera cuenta, el sudor frío estalló por todo su cuerpo, porque lo pensó hace un momento, no es de extrañar que haya tantas mujeres a su alrededor. Calvin, ¿no debería realmente tener una hija? Le preguntó Kildas a Calvin temblando. Calvin no respondió, pero lo miró con una expresión sonriente. Al ver a Kildas así, Calvin sintió que las preocupaciones de su corazón habían desaparecido, es cierto que la felicidad se basa en el sufrimiento de los demás. ¿Ni siquiera sabes si tienes una hija? Realmente siento simpatía por tu hija, continuó Calvin con sarcasmo, mientras Kildas mantenía su rostro tranquilo y no podía ver lo que estaba pensando. Calvin. Dímelo. Preguntó Kildas con seriedad. Cuéntame todo sobre mi hija. Casi gritó la última frase www.milnovel.com. Oh. También quiero reunir a tu padre e hija, pero ya son cinco años tarde. A Calvin no le importó la emoción de Kildas, pero dijo en voz baja. No había olvidado las instrucciones de Kana antes de que pasara la evaluación del nivel S, no debe dile a Kildas. Y hace cinco años, fue la primera vez que Kana participó en la evaluación del nivel S. Sin embargo, le dije a Kildas que tenía una hija, pero no dije que fuera Kana, así que no debería tener miedo de romper el acuerdo. Kildas escuchó que era cinco años tarde, y su primera reacción fue que su hija había estado muerta durante cinco años, y de repente no parecía digna de ser amada, y sus ojos perdieron el foco. Regresó tambaleándose, sin dejar de susurrar. Mi hija, ¿por qué estás actuando así? No dije que estaba muerta. Calvin no pudo soportarlo más y gritó. Este sentimiento de alegría y caída es realmente inaceptable. Afortunadamente, es Kildas. Si fuera Makarov, el corazón realmente no podría soportarlo. Kildas regresó al rostro de Calvin lo más rápido posible, sacudió a Calvin con ansiedad y gritó enojado. Niño apestoso. ¿Es divertido jugar conmigo? Cuéntame sobre mi hija. Prometí que no puede decirlo. Al escuchar estas palabras, Kildastón se sintió aliviado, mientras no muriera, tendría la oportunidad de reunirse. Entonces no hay manera, solo la violencia te hará hablar. Son tus palabras, no importa si uso mi mejor esfuerzo. Al momento siguiente, los ojos de Kildas se volvieron peligrosos y se rió. Está bien. Si puedes hacerlo, pruébalo, es hora de que cambie el trono más fuerte de la cola del demonio. Calvin no tenía miedo, y el espíritu de lucha se levantó de inmediato. Como era de esperar, los magos de Fire y Tile son todos fanáticos de la lucha, y si no están de acuerdo, lucharán. Calvin y Kildas ya poseen sus poderes mágicos en sus palabras. La colisión de poderes mágicos incluso la puede sentir toda la magnolía. El poder mágico de Kildas sigue siendo extremadamente poderoso, un poder mágico sin igual se precipita hacia Calvin, en este momento, Kildas es el mago más fuerte de ese cuento de hadas. Es asombroso que el poder mágico de Calvin no sea inferior al de Kildas. Los dos poderes mágicos compiten entre sí, y la confrontación invisible en el aire es realmente comparable. Incluso la gente de Calvin se sintió bastante sorprendida. No había comparación antes. No sabía lo aterrador que era su aumento. Solo ahora sabía que había alcanzado a Kildas en magia. Realmente me sorprendió, esta magia es demasiado aterradora. Kildas estaba emocionado y satisfecho. Tres años más tarde, el enérgico mago de Rango S se ha convertido en un monstruo. La presencia. Al mismo tiempo, había un sentimiento de depresión en mi corazón, me temo que sería difícil para mí obtener algo sobre mi hija de Calvin. Vamos Kildas. Gritó Calvin, y una vez más convocó al verdadero dragón negro de ojos rojos. No pudo probar su fuerza en este momento. Ahora Kildas es el oponente, así que no te preocupes incluso si usa toda su fuerza. Realmente, no tengo tiempo para pensar en eso ahora. Si accidentalmente, realmente tendré que ponerme en cuclillas, y estaré avergonzado en ese momento. Kildas levantó la boca, sin saberlo, el espíritu de lucha en su corazón ya no había intentado de esta manera durante mucho tiempo luchar contra oponentes igualados. Calvin tomó la delantera en el ataque, sin tentación, directamente hizo que el verdadero dragón negro de ojos rojos expulsara una bomba de fuego negro. Una enorme y aterradora bola de fuego de energía negra y roja surgió de la boca del dragón y fue directamente a Kildas. El tamaño de la bala de la llama negra es enorme, pero en realidad es un ataque que se ha condensado con poder mágico. Frente a este poder, Kildas no está completamente absorbido. Extendió su mano derecha y usó toda su fuerza para aplastar la bomba de llama negra, que inmediatamente se dividió en innumerables cubos y explotó con una explosión. El poder de la explosión fue extraordinario. Kildas rápidamente retrocedió y abandonó el rango de explosión. Antes de que pudiera quedarse quieto, Calvin ya se había apresurado hacia adelante montado en un verdadero dragón negro de ojos rojos. Kildas no quería probar el poder del monstruo que tenía enfrente. Esquiva las garras de ojos rojos de manera peligrosa y peligrosa, pero los ataques de Calvin se movieron detrás de las garras. Después de las garras, el de ojos rojos se dio la vuelta y movió la cola. Ven. En este momento, Kildas era inevitable y solo podía usar la magia aplastante para tocarlo, pero que tan duro es el cuerpo del verdadero ojo rojo, como puede el ataque instantáneo de Kildas romper la cola del verdadero ojo rojo y ser aplastado. Pero el látigo de la cola no puede lastimar a Kildas. Cuando lo golpearon, ya había usado la defensa mágica para defenderlo. Además, su habilidad de combate cuerpo a cuerpo también era de primera clase. Después de girar varias veces en el aire, estaba a salvo. Aterrizando. En el momento del aterrizaje, se desplegaron abruptamente 18 círculos mágicos rúnicos del suelo, uniendo fuertemente a Kildas, esto es naturalmente la magia de Calvin. Amaterasu 34 Reglas Dios de los 18 pilares. Al momento siguiente, se produjo de nuevo un ataque de ojos rojos, esta vez no fue una bomba de llamas negras con una forma fija, sino una ola interminable de llamas negras. La onda de llama negra que sale de la boca del verdadero ojo rojo es como un rayo mágico, con una velocidad de ataque muy rápida y una fuerte fuerza de penetración, la mayor diferencia es que su área de ataque puede cubrir completamente a una persona. Fue golpeado por este movimiento, fue el final de la nada. Pero Kildas solo levantó la esquina de su boca, la magia estalló instantáneamente y fácilmente se liberó de los 18 pilares. Este círculo mágico que ha restringido a Calvin de muchos oponentes es como fideos para Kildas. Luego, Kildas usó la magia de descomposición contra la onda de llama negra que venía del impacto, rompiendo fundamentalmente la onda de llama negra. Cuando el ataque de la onda de llama negra alcanzó frente a Kildas, solo quedaba un poquito. Marte. Como siempre, tan terrible como un monstruo Calvin no pudo evitar sonreír. Los dos movimientos más fuertes del dragón negro de ojos rojos fueron fácilmente resueltos por Kildas. ¿Cómo podía hacerse esto? Kildas luego cargó hacia el verdadero de ojos rojos. Frente a un oponente con una diferencia de tamaño tan grande, no le tenía miedo. El poder mágico se reunió en su puño y saltó, enfrentando la cabeza del verdadero de ojos rojos. Dragón negro. Puño. El tamaño grande tiene la ventaja de ser grande. Puede hacer que el ojo rojo real de ojos rojos en cada movimiento y mover un poder incomparable, pero la flexibilidad es siempre inferior a los oponentes más pequeños. Frente al puño de Kildas, el verdadero negro de ojos rojos dragón parece un dragón negro sin moverse. El objetivo. Pero Calvin no solo es una bestia convocada, su método de separación del alma le permite controlar fácilmente a tres bestias convocadas. Tan pronto como levantó la mano, Calvin le lanzó una carta a Kildas. Al momento siguiente, un guerrero con armadura azul púrpura saltó fuera de la luz emitida por la carta y cortó a Kildas. El espadachín dragón Slayer con la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo más fuerte. Aún no terminado, Calvin convocó a Gaia el caballero de la noche y usó el ritual del caos de cartas mágicas para fusionarse con Gaia el caballero de la noche. Sosteniendo una cimitarra y un escudo ligero en su brazo, el guerrero del caos aparece de nuevo. Wow. La tarjeta de invocación puede hacer esto? Abriendo los ojos. Hilda se enfrentó el ataque del dragón negro de ojos rojos y el espadachín asesino de dragones y tuvo tiempo libre para prestar atención a Calvin. Al ver al guerrero del caos, no pudo ayuda, pero déjalo los ojos se iluminaron. Con su vista, es natural ver que Chao Suarrior no solo es guapo, sino que tiene materiales reales. Es una actitud tan caliente. Resopló Calvin y se unió al grupo de batalla. La batalla entre los dos se volvió más intensa, cada uno con sus propios trucos únicos, con estruendo continuo y lleno de poder. Al mismo tiempo que los dos estaban peleando, Magnolia nunca estaba tranquila, después de todo, la pelea entre los dos era tan poderosa, como no podían ser notados por los demás. En el gremio, la gente que no salía a trabajar se sentaba en silencio, enfrentando la mágica colisión que envolvía a toda Magnolia, todos huraban. Después de un rato, un gatito azul agarró a Nath y entró volando. La cara de Joby estaba presa del pánico y sus ojos se agrandaron www.mlnovel.com temblando, pero Nath estaba emocionado y emocionado. Nath, ¿qué tal, quién está peleando? Preguntó Makarov con calma cuando vio a una persona y un gato regresar. Sí, presidente, hay, dos monstruos peleando, es terrible. Balbuceó Joby. Que quede claro, ¿qué significan dos monstruos? Makarov frunció el ceño y volvió a preguntar. Son Calvin y Kildas, ambos son demasiado poderosos. Me voy a quemar. Dijo Nath en un bocado y estalló en llamas emocionado. Otros no se sorprendieron demasiado, mira tenía una expresión de sorpresa, los hermosos ojos grandes de Lucky estaban a punto de salir, el barril en la mano de Kana cayó al suelo y Gohiru también movió las comisuras de la boca. Mirada increíble. Son Calvin y Kildas, no me extraña que yo también pueda sentirlo aquí. ¿Serán estas dos personas demasiado exageradas? ¿O deberíamos huir, tal vez incluso Magnolia sea destruida? No importa Kildas, Calvin es tan fuerte también. ¿Es posible que Calvin se haga cargo del trono más fuerte de Monster Tail hoy? Otras personas en Monster Tail no pudieron evitar hablar y el gremio, que todavía estaba tranquilo antes, de repente se volvió ruidoso. Efectivamente, estos dos tipos Makarov tocó el vaso después de beber en la barra e hizo una explosión y todos se quedaron en silencio. ¿Qué estás haciendo a tu rido? Date prisa con el anciano para detenerlos, ¿de verdad quieres ver que Magnolia sea destruida? Gritó Makarov y tomó la iniciativa fuera del gremio. El resto de ustedes nos miran a mí y a ustedes él también lo siguió apresuradamente y la sensación de ir a ver la emoción y participar en la celebración se extendió entre la gente. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Cuando la cola del demonio y su grupo salieron del gremio, muchos residentes miraron por la ventana con ojos preocupados. Makarov no pudo evitar suspirar cuando vio sus expresiones. Un residente se acercó y preguntó, ¿Su Alteza Real Makarov sabe lo que pasó? ¿No habrá nada malo con Magnolia? Está bien, se acaba pronto. Es sólo el tonto de nuestro gremio el que está peleando. Makarov entrecerró los ojos y dijo, incapaz de ver su estado de ánimo, pero todos los demás en el gremio sabían que Makarov debía ser paciente, con ira. ¿Se le puede llamar payasadas a este nivel? Gojiru lo escuchó con un sudor frío, y Dios sabe cuánto escondió cuando Calvin lo estaba limpiando. Todos en Fire y Tile continuaron caminando fuera de la ciudad, sus expresiones estaban cubiertas de emoción, discutiendo que Calvin y Kildas ganarían o perderían, sólo los ojos de Kanna mostraban preocupación. Calvin y Kildas pueden ser considerados como las dos personas más importantes de Kanna. No importa quién sea, Kanna no quiere que se lastime. Estos dos tontos. Cuando todos salieron de la ciudad, la batalla entre Calvin y Kildas había llegado a su fin. El suelo estaba lleno de rastros de bombardeos y no había lugar para mirarlo. El espadachín dragón había desaparecido hacía mucho tiempo. Calvin y Kildas separaron el uno al otro. Ambos estaban jadeando. Obviamente, eran muy caros. El verdadero dragón negro de ojos rojos advirtió a Kildas junto a Calvin. El caparazón ya estaba lleno de grietas, pero la boca todavía estaba allí desde de vez en cuando destellando a través del fuego, un estado de ataque en cualquier momento. Ambos sintieron que alguien se acercaba, por lo que se detuvieron temporalmente. La figura del presidente apareció en los ojos de los dos primeros, y cuando vieron a Makarov, ambos tuvieron sus propias reacciones. Calvin sabía que Makarov estaba furioso en ese momento, y su boca de que quería hablar se cerró de repente. Kildas no era tan delicado. Cuando vio a Makarov, dijo con orgullo. Presidente, espere un minuto, puedo deshacerme de este niño de inmediato. Al ver a Kildas, que estaba completamente herido, ya Calvin, cuya armadura estaba cubierta de grietas, Makarov no pudo soportarlo más y estalló con un rugido. Ustedes dos tontos. ¿Sabes cómo asustaste a los residentes de Magnolia? ¿No estarás restringido? ¿Tienes que hacer un movimiento tan grande? No es suficiente pensar que nuestro cuento de hadas está causando problemas. Pensé que eras tú quien más me hacía preocuparme. Un flujo interminable de regaños y saliva brotó de la boca de Makarov. Calvin y Kildas, que estaban tan mal rociados, solo podían ser regañados en voz baja, Kildas rió avergonzado. Calvin no tenía expresión, pero sus ojos evitaban los de Makarov. Mientras Makarov desahogaba su ira, otros admiraban la postura del verdadero dragón negro de ojos rojos. Cuando vieron criaturas tan poderosas y dominantes, apiñadas alrededor de los verdaderos ojos rojos, tocándose a izquierda y derecha. Entre ellos, los tres dragones Laiers fueron los más interesados, Nath y Gohiru incluso se subieron a la parte de atrás de los ojos rojos y se rieron emocionados. Calvin, quien fue regañado por un lado, vio a estas personas tan felices, y algunos otros se estaban viendo a sí mismos regodeándose, y no pudo evitar enojarse. Manipulando al hombre de ojos rojos y sacudiendo su cuerpo, Nath y Gohiru, que no pudieron defenderse, fueron expulsados. Entonces el dragón negro de ojos rojos rugió e inmediatamente asustó a todos, tan cobardes como el de Wendy Lucky. Liu casi incluso lloró. Y Joby, que había visto el poder del dragón negro de ojos rojos, ya había llorado y gritado y se había escapado. Al ver su mirada avergonzada, el estado de ánimo de Calvin mejoró repentinamente, y una sonrisa apareció involuntariamente en la esquina de su boca. Al momento siguiente, un puño tan grande como una cazuela se estrelló contra la cabeza de Calvin, y Makarov rugió airadamente. Concéntrate en mi regaño. Kildas sonrió alegremente, pero fue fulminado por los ojos feroces de Makarov, e inmediatamente cerró la boca y fingió estar serio. Oh. Todos son magos de rango S, ¿no puedes mantener tu concentración? Makarov finalmente suspiró impotente, luego los dejó ir. Esta farsa ha terminado. Era de noche, cuando Calvin regresó a su casa, Kanna ya lo estaba esperando, mirando a Calvin con fiereza. Hablemos de eso, como peleaste, no digas algo que no debiste haber dicho. Dijo Kanna a la ligera, pero Calvin pudo escuchar que había una ira sin fin escondida en las palabras tranquilas. Deberías calmarte primero, beber una copa de vino y calmarte, dijo Calvin con una sonrisa, y rápidamente le entregó el buen vino a Kanna. Kanna tomó la botella, pero sus ojos seguían sin apartarse de Calvin, seguía siendo tan aguda. Me encontré con Kildas de vez en cuando, pero accidentalmente revelé que tenía una hija, y luego me preguntó, me negué a decirlo, así que comencé a pelear, pero definitivamente no dije que tú eres su hija. Importa. Dijo Calvin. Solemnemente, su expresión terriblemente sería. Kanna continuó mirándolo por un rato, luego tomó un sorbo de vino y abrazó sus rodillas, su expresión se debilitó. Gracias, Calvin. ¿Qué? Sé que todos están preocupados por mí. En tiempos normales, ¿cómo pueden luchar contra Kildas tan ferozmente? También quiero reconocerlo, pero no puedo decirlo. Kanna en este momento, comportándose como un pequeño herido animal, acurrucado en una bola. Kanna mostrará una expresión tan débil, y sólo cuando se enfrenté a Calvin. Calvin suspiró en secreto cuando vio esto, tomó una botella de vino y se sentó junto a Kanna. Si no puedes decirlo, no lo digas. Le he dicho a Kildas que tengo una hija. Si aún no puedes descubrir que eres tú, es su culpa. Toma el mago de rango ese evaluación de promoción. No lo pienses. Muchos. Gracias, Kanna apoyó la cabeza en el hombro de Calvin y dijo suavemente. ¿De qué estás hablando, qué tengo que ver contigo? Al ver las lágrimas que se avecinaban de Kanna, girando bajo sus largas pestañas, Calvin no pudo evitar estirar la mano y frotar su cabello. Los hombros de Calvin son siempre tan confiables, sin saberlo. www.milnovel.com Kanna se durmió apoyándose en Calvin, Calvin soltó una risita, llevó a Kanna a la habitación y la tapó. Buena colcha. Él mismo se acostó en el sofá del salón. Uh. Todo mi cuerpo está adolorido. Como era de esperar, Chao Suarrior no puede usarlo casualmente. Después de unas pocas palabras, Calvin se durmió pronto. En el gremio, todos se han ido a casa, pero Kildas está solo con el vino. ¿Qué te pasa? Un empate con Calvin te hace tan poco dispuesto, no eres como una persona con una mente tan estrecha, se escuchó una voz y Makarov en pijama dijo adormilado. Calvin, ese chico se ha vuelto muy fuerte, después de un tiempo, me temo que tú y yo no seremos oponentes, dijo Kildas con una sonrisa. Makarov se sorprendió por un momento y su expresión se volvió extraña. Saltó a la barra y se sirvió una copa de vino. Ah, ¿qué pasa? No puedo ocultar mis pensamientos en mi cara, no es propio de ti. Me encontraron, dijo Kildas con calma y... Luego tomó un sorbo de vino antes de continuar. Presidente, solo supe por Calvin hoy que tengo una hija. El impacto de sus palabras no fue pequeño y Makarov de repente arrojó a chorros todo el vino que acababa de beber en su boca. De ninguna manera, debe estar muy quejándose de mí. De hecho, ni siquiera sabe la existencia de su hija. No estoy calificado para ser su padre. No es de extrañar que no dejara que Calvin me lo dijera. Incluso si soy un buen mago, pero soy un mal hombre y un mal padre, pero aún así, todavía me parece verla, escucharla llamar a mi padre, verla crecer, hacer novios y llevarla a viajar a todas partes. No sé cuándo, Kildas ya se ha echado a llorar. La noche de Magnolia fue pacífica y pacífica, por el contrario, el corazón de Kildas estaba lleno de inquietud, pesar y culpa. Esta noche tiene insomnio. Cuando Kildas cierra los ojos, la hija que no puede ver su rostro aparecerá en su mente y el dolor en su corazón se volverá cada vez más intenso. Ni siquiera sé cómo es su hija. Esta cosa absurda hace que Kildas se sienta muy deteccionado. Incluso si Makarov lo ha resuelto, esto no es algo que pueda aliviarse en un momento. Kildas, acostado en la cama, aburrido porque no podía dormir, estaba pensando en cómo conseguir que Calvin le contara sobre su hija. Pensando en ello, no pude evitar pensar en el primer encuentro con Calvin. Creo que Calvin todavía era un hombre pequeño, y vino al gremio con Kana. Jaja, Kana también era muy joven en ese momento, mucho más lindo que ahora. En ese momento, parecían estar buscando a alguien, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa persona? ¿Arupe qué? Lo recuerdo, ¿es Arupelona? El apellido de Kana. ¿Vinieron a buscar un señor Arupelona? ¿Quién es? ¿Es el padre de Kana? ¿Qué? Al pensar en esto, Kildas se detuvo de repente, porque parecía haber encontrado algo. Kana vino al Firetile para buscar a su padre, Calvin preferiría pelear conmigo que contarme sobre mi hija, que más lleva cinco años tarde. ¿Qué pasó hace cinco años? Déjame pensar, bueno, no pasó nada importante ese año, ¿verdad? Iván fue expulsado del gremio hace seis años. Lo único que me impresionó un poco hace cinco años fue sólo cuando Karna tiene catorce años, hace el examen de nivel S. De repente, Kildas Ford llegó a su corazón, y una figura olvidada apareció de repente en su mente. Esa es una mujer llamada Cornelia con un rostro extremadamente hermoso, una figura maravillosa, cabello rizado y pestañas largas. El nombre completo es Cornelia a Rupelona. Hija mía, es Kana. En la mente de Kildas, las figuras de Kana y Cornelia se superpusieron gradualmente. En ese momento, Kildas no pudo controlar su impulso por completo y salió corriendo. En casa, se apresuró a ir a la casa de Calvin. Tiene que confirmar su conjetura y ni siquiera quiere esperar una noche. En la casa de Calvin, Calvin, que estaba dormido en el sofá, se despertó porque escuchó el sonido de unas rocas rompiéndose. Calvin, que aún tenía sueño, no se despertó del todo, abrió los párpados laboriosamente, pero vio la vista que le hizo abrir los ojos al instante. Había un gran agujero en la pared de su propia casa. Antes de que Calvin se diera cuenta de lo que estaba pasando, estiró las manos y lo agarró por los hombros, sacudiéndolo vigorosamente. Calvin. Mi hija es Kana, ¿verdad? Dime. Kana es mi hija, ¿verdad? Este es probablemente el momento más aterrador en la vida de Kildas, me temo que cuando conoció al dragón delfín, y más indiferente que ahora. Detente. Deja de sacudirme. Kildas sacudió la cabeza a Calvin, y lo despertó en un sueño profundo, lo que lo enfureció mucho y dijo en un tono muy agresivo. Kildas se detuvo, pero siguió mirando a Calvin con una mirada muy seria, diciendo, te mataré si no respondes rápidamente, lo cual es aterrador. ¿No puedes tocar la puerta y entrar normalmente? Mi casa. Calvin miró la pared vacía, toda su expresión se crispó, y le preguntó a Kildas en un tono mal. ¿Es hora de hablar de asuntos tan triviales? Te estoy preguntando si Kana es mi hija. Respondió Kildas con irritación, pero su tono fue muy directo. ¿No puedes esperar hasta mañana para volver a preguntarme? ¿Es necesario derribar mis muros? ¿Es posible esperar hasta mañana? He llegado demasiado tarde, pero ahora no puedo llegar demasiado tarde. Dímelo rápido, no puedo preguntarle a Kana si no lo confirmo. ¿Tú bastardo también sabes que es demasiado tarde? Es tarde en la noche. ¿Cómo puede alguien romper la pared en la casa de otra persona en medio de la noche? No rompas el tema. De lo contrario, no me importaría continuar la batalla de hoy. Amenazó Kildas con saña, los dientes de Calvin hacían cosquillas con ese rostro desvergonzado. Es tan ruidoso que la gente no duerma. De repente, un grito enojado vino del dormitorio y los dos hombres cerraron la boca de repente. Se oyeron pasos, la puerta del dormitorio se abrió de repente y Ana salió bostezando. Calvin, ¿qué pasó, Kildas? ¿Por qué estás aquí? Al ver la existencia de Kildas, Kana se sorprendió y se asustó un poco. Y cuando Kildas vio a Kana, Kana se superpuso por completo con una figura en su corazón. Cacá cacá, Kana. ¿Cómo pudiste estar en la casa de Calvin? Comparado con el pequeño pánico de Kana, Kildas parecía muy asustado. Incluso de noche, podía ver claramente el sudor frío en su rostro. Ninguno de los dos se dio cuenta de que tenían que responder a las preguntas del otro, Kildas se limitó a sonreír y Kana bajó la cabeza y se preguntó qué estaba pensando. Calvin en el costado se sintió extremadamente avergonzado y miró la pared que recibió el desastre desprevenido, con muchas ganas de llorar. Después de unos minutos, los dos todavía estaban en silencio. Calvin no pudo soportarlo más y dijo, Kildas me preguntó hace un momento si Kana es su hija. Creo que Kana debería responder esta pregunta directamente. Al escuchar estas palabras, la cabeza de Kana bajó y Kildas miró a Kana expectante. Después de un rato, Kana de repente levantó la cabeza y dijo en voz alta, ¿sí? Soy tu hija. Kildas se sorprendió por un momento, luego las lágrimas no dejaron de fluir y preguntó temblorosamente, ¿por qué no me lo dijiste antes? Eres el mago más poderoso del gremio www.milnovel.com es admirado por todos, y yo fui quien reprobó los exámenes de nivel S consecutivamente, lo que hizo que la gente esperara fallar. Realmente no puedo decir quiero decirte después de aprobar el examen de nivel S dijo Kana en voz baja, su expresión muy solitaria. Kildas se secó las lágrimas después de escuchar, se acercó y abrazó a Kana. Este tipo de cosas no son importantes en absoluto. Lo siento, no lo he notado todo el tiempo. Lo sostuviste con demasiada fuerza, Kildas, y lo oculté deliberadamente. Kana luchó suavemente. No te dejaré más, ya sea bebiendo o trabajando. Las lágrimas de Kildas brotaron de nuevo y había una tendencia a llorar. Eso sería demasiado molesto. El periodo desde que Kana era una niña hasta el presente rápidamente pasó por la mente de Kildas. De repente se dio cuenta de que cuando permanecía en el gremio, Kana a menudo se veía solo. Pensando en esto, Kildas More se sentía culpable. Por favor, déjame calificar para ser tu padre, le preguntó Kildas a Kana en un tono casi suplicante. Kana no dijo una palabra, pero se quedó en silencio en los brazos de Kildas, disfrutando del tardío amor paternal. En este momento, Kana también siente que solía ser demasiado terca e inferior, la relación entre parientes no requiere ninguna calificación. Papá, finalmente te vi lágrimas cayeron lentamente en los ojos de Kana, lágrimas de alegría, lágrimas de alegría. Este dulce momento que perteneció al padre y la hija fue interrumpido por alguien que se sintió ignorado. En un momento tan feliz, deja de llorar y llora, y tómate una copa de vino para celebrar. Dijo Calvin riendo por un rato. Calvin sosteniendo el vino, el mago de rango ese conocido como el más estable y confiable del gremio, está ahora en el corazón de Kildas como un tonto que no entiende la atmósfera. ¿No viste que este momento es un momento importante para nuestro padre y nuestra hija juntos? Vuelve de donde vienes. Esto es lo que Kildas le transmitió a Calvin con sus ojos, y fue muy claro. En este momento todavía estaba abrazando a Kana, sus ojos con lágrimas en los ojos eran extremadamente feroces. Calvin levantó levemente la barbilla hacia la pared dañada. Kildas inmediatamente no tuvo nada que decir. Era tan impulsivo en ese momento que no le importaba entrar por la puerta principal, a pesar de que no solía pasar por la puerta principal. El contacto visual entre los dos pareció ser notado por Kana. De repente recordó que Calvin todavía existía aquí, y se sintió avergonzada. Está bien, papá, lo has retenido por mucho tiempo, es vergonzoso. Kildas soltó a Kana y miró a Calvin con ojos escrutadores y preguntó con frialdad. Solo pregunté, Kana, ¿por qué duermes en la casa de Calvin? Déjame decirte, los hombres no son cosas buenas. Las jóvenes hermosas como tú pueden despertar corazones malvados en los hombres en cualquier momento. Estás hablando de ti mismo, no creas que no lo sé. Tienes demasiadas mujeres, dijo Calvin sarcásticamente, y lo que dijo fue correcto. Kana miró a Kildas. La mirada en sus ojos se volvió sutil. Kildastón se sorprendió y rápidamente se defendió. No provoques los sentimientos de nuestro padre y nuestra hija. Mi verdadero amor es solo Cornelia. No negabas que jodiste con muchas mujeres. Hum. Eres el mayor. Kana giró la cabeza fingiendo estar enojada, y luego dejó la pared dañada. Puede estar avergonzada o no querer molestar más a Calvin, pero definitivamente no es porque ella se fue por enojo, porque las comisuras de su boca levantadas en su cara detrás de su espalda hacia los dos son la mejor prueba. Te fuiste, no te alcanzarás. Dijo Calvin a la ligera, pero Kildas sintió que estaba muy contento. Te culpo. ¿Cómo se pueden decir estas palabras frente a Kana? Kildas apretó los dientes, indefenso y enojado, feliz pero también un poco abrumado. La complejidad por sí sola no es suficiente para usar Kilda. Si estaba de humor. Si la gente no lo sabe, depende de mí, dijo Calvin con indiferencia, estimulando aún más a Kildas. Kildas suspiró levemente cuando lo escuchó y se sentó un poco decadente. Calvin, que debería ser un buen padre. Esta frase superó las expectativas de Calvin, y no podía haber imaginado que Kildas, que por lo general era descuidado, tuviera un humor tan delicado. Pero Calvin no sabía cómo responder a esta pregunta, después de todo, nunca había sido padre. Después de pensarlo un rato, dijo, dejémonos llevar. De todos modos, Kana solo quiere reconocerte. No pensó tanto en los demás. Incluso si Kana piensa de esta manera, realmente quiero compensar su tristeza a lo largo de los años, dijo Kildas emocionado, mientras Calvin solo escuchaba en silencio. Quiero agradecerte, Calvin, cuanto compensó tu existencia por la soledad de Kana. No pienses en mí como un sustituto, también quiero agradecer a Karna, si no fuera por ella, no habría venido a Fairy Tail. ¿Qué estás tratando de decir, torpemente retorcido? Kilda si no es es bueno para ocultar emociones, y Calvin puede ver a través de sus palabras de un vistazo. En ese caso, solo preguntaré la expresión de Kilda se volvió seria. ¿Cuándo se casarán tú y Kana? ¿Tos, tos, tos? ¿No entendiste algo, tío? Calvin tosió, se sonrojó y dijo furiosamente. No entendí nada mal. Para ser honesto, si eres tú, puedo confiarte Kana. Así que dije que lo entendiste mal, deberías salir de aquí, me voy a dormir, dijo Calvin impotente. Cuando Kilda salió de la casa de Calvin, su boca aún murmuraba acerca de no lastimar a Kana, y Calvin lo alejó con más determinación, sin siquiera pedir la reparación de la pared. Calvin respiró hondo cuando solo él se quedó en su casa y la somnolencia volvió a surgir. Kilda, este tipo es demasiado fastidioso después de convertirse en padre. ¿Es este tipo de padre? Inesperadamente, murmuró Calvin para sí mismo en la cama, con la de Kana todavía en la cama. Desodorante, las palabras de Kilda volvieron a su mente. Déjalo levantarse de repente. Cuando Calvin se levantó temprano a la mañana siguiente, su rostro no estaba tan bien, fue despertado por el sueño que tuvo anoche. Fue un sueño muy colorido. En el sueño, él estaba celebrando una boda. Todos los miembros de Fairy Tail asistieron y había una atmósfera de alegría por todas partes. Detrás de él había un grupo de hermanos. Elfman era el más emocionado, Nath era el que no entendía el ambiente en lo más mínimo, y Gray era el que no entendía el ambiente en lo más mínimo, porque no vestía ropa, y el que más no encajaba en la atmósfera era Gojiru porque se ve malvado. Sin embargo, por alguna razón, hay dos novias. Dos figuras miamanas llevan vestidos de novia y velos, y no pueden ver sus caras. Pero el color del cabello es blanco y castaño. Calvin en su sueño no se dio cuenta de que había un problema, como si las dos novias fueran su amada. Este fue originalmente un sueño envidiable, pero cuando estaban a punto de besar los votos, Kildas y Makarov emergieron de la nada y besaron a Calvin en lugar de a las dos novias. Calvin se despertó en ese momento. ¿Qué tipo de sueño es este? Culpo a Kildas por decir tonterías anoche. Debido a la última escena del sueño, Calvin pensó que definitivamente era una pesadilla, y eso lo hizo sentir muy incómodo. Cuando Calvin llegó al gremio, el gremio ya había sido agitado por Kildas y Kana, quienes llegaron primero. Si quieres decir lo que hicieron, solo puedes anunciar que son padre e hija. Pero para los miembros de Monster Tail, que no son demasiado para ver la emoción, esta es una oportunidad única para burlarse de ellos. El más chismoso es definitivamente Makarov. Ayer terminó de beber con Kildas y encontró a su hija al día siguiente. Incluso si es el mago más fuerte del cuento de hadas, la eficiencia es demasiado asombrosa www. Entra en el gremio, será una escena muy animada. Makarov estaba hablando con Kildas, Kildas sonrió satisfecho. Nazgrego Girro y otros miraron a Kana con ojos curiosos, como si estuvieran mirando algo extraño. Como una criatura, Kana estaba tan enojada que volvió a pelear con ellos. Elisa, que acababa de regresar del trabajo. Se le había estrellado la cabeza y su capacidad de recepción aún no había sido capaz de entenderlo con seguridad. Es muy tarde, Calvin, ¿qué pasa? No parece que esté de buen humor. En ese momento, Feliz, uno de los dioses del trueno, se acercó a hablar con él. Desde que Laxus fue expulsado del gremio, los tres Tors gradualmente comenzaron a mejorar sus relaciones con la gente del gremio. Debido a que Calvin fue capturado por los seis demonios, Feliz quería liberar su bondad y culpa a Calvin. Aún te preocupas por ti mismo, escuché que le pegaste mucho a Kana antes, ¿verdad? No he saldado esta cuenta contigo todavía Calvin miró a fe y con frialdad. La mirada de Lead hizo que este último se sorprendiera de repente. Ah, es broma, no tengas miedo. Pero Kildas conoció a Kana ayer. Después de convertirse en padre, su hija parece haber despertado. Por favor, pide más felicidad. De repente, la expresión de Calvin cambió instantáneamente. Sea amable, pero sus palabras hizo que el sudor frío detrás de Philip fuera aún más. Al ver la apariencia de Philip, Calvin sintió que estaba de mejor humor. Efectivamente, la felicidad debe construirse sobre el dolor de los demás, especialmente el dolor de su pareja. Relájate, estoy listo para aceptar el castigo. Es bueno tener esta conciencia, pero estar tan nervioso no está en línea con tu imagen, le dijo Calvin a Philip con una sonrisa, y este último no solo tenía sudor frío en la cara, sino que su cuerpo temblaba levemente. Hoy es el tercer día después de que Kildas y Kanna se conocieron, todos en el gremio parecían muy serios y todos los miembros aparecieron en la escena. Porque hoy es el día en que el gremio anuncia a los concursantes para el examen de selección de magos de nivel S. Todo el mundo está lleno de espíritus de guerra, incluso aquellos que no parecen trabajar mucho en tiempos normales están llenos de añoranza por el título de clase S. Ya sabes, como el gremio más fuerte del reino de Fiore, Fairy Tail, incluidos Misgan y Laxus, que no están incluidos en Fairy Tail, solo tiene seis rangos S. Ser capaz de convertirse en un rango S no solo representa el propio honor, sino que también representa la fuerza del gremio. Debes saber que cuando otros evalúan la fuerza de un gremio, a menudo depende de cuántos rangos S existan en él. Mira los otros gremios en el reino de Fiore. Las escamas de Snakey tienen a Jura y Lyon, el Cian Pegasus solo tiene una persona por una noche, y los cuatro perros solo tienen a Pascal. Los magos de rango S de estos gremios suman menos que la cola de monstruo. Uno puede imaginar lo precioso que es un mago de rango S y lo poderosa que es la cola de hadas. Cuando el presidente Makarov llevó a los cuatro magos al escenario, todos los de abajo vitorearon al mismo tiempo. Makarov se paró en el medio con majestuosidad, y los otros cuatro estaban a ambos lados detrás de él. Lo que mostraron los cinco. El impulso es extremadamente poderoso. Según la tradición de Fairy Tail, hoy es el día de anunciar la participación en el examen de actualización del asistente de nivel S. El lugar para el examen de este año es la Tierra Santa del Gremio, la Isla Sirius. La habilidad, la mente y el alma de cada uno de ustedes, he observado cuidadosamente este año, y hay ocho participantes en total. Nazdor Agnir, Greifol Perstein, Jubian Roxar, Elfman, Kana Arupelona, Philip Hustin, Rebe Markgarden, Meister Glada. Solo hay un pasador esta vez. El examen se realizará en una semana. Ajustemos su salud. Makarov terminó de hablar de una vez. Los participantes seleccionados estaban naturalmente muy emocionados. Aunque los que fallaron en la elección estaban decepcionados, estaban más esperando comenzar, adivinando quién se convertiría en el nuevo mago de rango S. Luego, Mira agregó los detalles del examen. Todos se sorprendieron de que los cuatro magos de rango S se convirtieran en obstáculos. Algunos estaban tan emocionados como Naz, pero otras personas que eran más normales en sus corazones comenzaron a tener dolores de cabeza. Después del anuncio, la locura por los exámenes continuó y los temas de todos giraron en torno al tema del nivel S. Kana estaba bebiendo con Calvin y ellos no eran la excepción, también hablaban del examen. ¿Por qué todavía tienes el ceño fruncido, no reconoces ya a Kildas? Preguntó Calvin. Aún así, pero el hecho de que perdí las elecciones cuatro veces no ha cambiado, dijo Kana con tristeza. En lugar de preocuparse por aquí, es mejor encontrar a su pareja lo antes posible. Las personas sobresalientes están a punto de ser seleccionadas, dijo Calvin con una sonrisa. Durante la conversación entre los dos, los siete participantes restantes fueron casi seleccionados. Un socio, Naz, por supuesto, eligió a Joby. Gray hizo un acuerdo con Rocky temprano en la mañana. Felid eligió a Viguros. Y Zubian, Elfman y Levi fueron elegidos por Lee. Shanna, Abaglin y Gohiru salieron a la puerta. A quien buscar, no tengo ni idea en absoluto al escuchar las palabras de Calvin así, Kana se enojó aún más y dijo con un suspiro. En principio, no puedo revelar el contenido del examen, pero puedo darte algunos consejos de repente, Calvin dijo en voz baja, parece que es imposible que sea justo en el examen. Og. Elige uno más inteligente, no busques a un idiota, dijo Calvin con seriedad, y apuntó a Naz con seriedad. A Kana le divirtieron las acciones de Calvin y después de un rato dijo, gracias, no te preocupes, pasaré esta vez. La determinación de Kana hizo que Calvin se sintiera muy complacido, para ser honesto, tenía miedo de que Kana perdiera la motivación por el conocimiento de Kildas, ahora parece que está subestimando demasiado al mago del cuento de hadas. Todos aquí están llenos de trabajo duro. Por la noche, Kana visitó a Lucky con un montón de vino. Kana, viniste aquí a propósito solo para buscarme para tomar una copa, ¿verdad? Por favor, tu propósito no es lo que pensaba en mi corazón. Lucky inmediatamente tuvo un mal presentimiento cuando abrió la puerta y vio a Kana. Jaja, Lucky, tu cerebro es realmente bueno. Kana se rió entre dientes, e inmediatamente soltó la botella y abrazó a Lucky. Ahórrame, haz el examen con ese grupo de monstruos, tengo algunas vidas que no son suficientes. Lucky no pudo evitar llorar, no sabía por qué, estaba muy débil, pero había muchos problemas. Will vienen automáticamente. Lucky no se encuentra en el periodo en el que se unió a Fairy Tail. Ha visto tantos magos en Fairy Tail que son indistinguibles de los monstruos, y sus pensamientos orgullosos y cuidadosos han sido desechados durante mucho tiempo. Lo más miserable de la vida no es la falta de autoconocimiento, sino las excesivas expectativas de los demás. Por lo general, Lucky y Kana tienen una buena relación, ella también quiere ayudar a Kana, pero realmente no tiene confianza en sí misma. No digas eso, somos buenas amigas, verdad suplicó Kana, pero su método de mendigar era un poco especial, especialmente para las niñas. Vi a Kana caminar alrededor de la espalda de Lucky durante algún tiempo, pasando sus manos por la cintura de Lucky, frotando suavemente la suavidad de Lucky, con intensidad variable, haciendo que todo el rostro de Lucky se sonrojara. Los dos hombres lucharon durante mucho tiempo antes de que se detuvieran en la respiración de Lucky. Aunque fue poco tiempo, Lucky sintió que tal vez no podría casarse en el futuro. Lucky, eres tan inocente, dijo Kana con la cara sonrojada, y tranquilamente tomó el vino y lo bebió, como si acabara de hacer algo trivial. Si Calvin está presente estará muy emocionado, ha visto escenas similares en las fotos, pero las posiciones de los dos son un poco opuestas. Solo lo prometí. Pero Kana, tus pasatiempos son demasiado especiales, dijo Lucky enojada, pero no se atrevió a rechazar a Kana de nuevo, por temor a otro ataque al pecho. Está bien, probablemente lo heredó de mi papá. De todos modos, Lucky, ¿cómo te llevas con tu papá? Kana no parecía querer hablar sobre este tema, así que cambió sin dejar rastro. Está bien, no tenemos ningún contacto, ¿y tú, Kildas todavía es competente? Le preguntó Lucky. Es demasiado pegajoso, antes no sabía que era tan molesto, se quejó Kana, pero no pudo evitar sonreír. Hablando de eso, la razón por la que quería convertirme en un hechicero de rango S era para calificar como su hija. Creo que mientras me convierta en un rango S, tengo el coraje de explicárselo. Pero ya se conocen, ¿hay alguna razón ahora? Preguntó Lucky entre chismes. Todos en el gremio se han convertido en un rango S www.mglobel.com pero por una razón, realmente hay, ese hombre se ha vuelto demasiado poderoso. Quiero estar a su lado. Todavía tengo demasiados defectos, dijo Kana en voz baja. Aunque no hubo explicación, Lucky notó inmediatamente la boca de Kana. ¿Quién es el hombre? No, Karna, realmente tratas a Calvin, ¿no dijiste que él es como tu hermano? La boca de Lucky se abrió, sus ojos se abrieron y dijo con sorpresa. Debido a que su hermano es tan competente, no quiero que se lo lleven otras mujeres, más bien, me enamoré de él hace mucho tiempo. Kana mostró una expresión tímida y Lucky pensó que era lo mismo que hace un momento. Karna son dos personas. Aunque dije que eres inocente, en realidad no soy mucho mejor que tú y nunca he tenido novio. ¿No lo sabe Calvin? Se conocen desde hace tanto tiempo, preguntó Lucky un poco enojada. Por lo general es muy astuto, pero es un poco lento en eso, ya Calvin realmente le gusta Mira. En comparación con Mira, no solo mi encanto es inferior al de ella, sino que también tengo una personalidad masculina, así que al menos, espero poder mantener mi fuerza, sin darse cuenta. Kana mostró una expresión triste, aunque fue solo un destello, pero Lucky lo captó con atención. Lucky pensó que era demasiado asombroso esta noche, accidentalmente aprendió demasiados secretos. Entonces, ¿cuál es el estado de ánimo de la señorita Mira? Las llamas de los chismes ardían en los ojos de Lucky, obligándola a continuar cuestionando. Tal vez a mí también me guste, pero debido a la relación de Lisana, Mira nunca ha abierto su corazón a nadie. Lucky asintió, sintiéndose un poco increíble y dando por sentado Calvin, es un hombre gentil y poderoso y es normal ser popular. Después de que Makarov anunció a los participantes, Calvin ha estado prestando atención a quienes invitarán los participantes como socios. Después de todo, él tiene la intención de crear debilidades para los equipos participantes y es muy importante saberlo de antemano. Después de presenciar a Khan a entrar en la casa de Lucky, Calvin finalmente confirmó la pareja de todos. Entre ellos, Calvin se preocupaba más por Meister, quien acababa de invitar a Wendy y aún era discípula de Miss Gunn. Y lo que más le importa a Meister de Calvin es la identidad del discípulo de Miss Gunn. Con su conocimiento de Mr. Gunn, ¿cómo puede llegar la barrera de comunicación para aceptar al discípulo y es demasiado tarde para esconderse? Más importante aún, el recuerdo de Calvin de Meister es muy vago, lo que lo hace un poco cauteloso. En este momento, fue a buscar a Makarov. Es porque te diste cuenta de lo que le pasó a Mestre. Después de decirle a Makarov que algo andaba mal con Mestre, Makarov solo tuvo una frase tan indiferente con un poco de admiración que dejó a Calvin muy sorprendido. Al escuchar el tono de Makarov, parece que ha sabido de Mestre hace mucho tiempo, y todo está bajo control. ¿Cuándo se volvió tan inteligente este anciano? La mirada en tus ojos me dice que estás pensando en una mala calumnia, ¿verdad? Dijo Makarov con frialdad. Calvin no cambió su rostro, pero miró a Makarov con sospecha. Al ver esta incisiva e impecable actuación, Makarov entrecerró los ojos, se pasó la barba dos veces y dijo débilmente, de todos modos, no te preocupes por Mestre. Sé tu examinador para entonces. Al escuchar las palabras afirmativas de Makarov, Calvin ya no se enreda, tal vez Mestre realmente tiene un talento especial, lo que hace que Mesgan se vea diferente. Esa noche, Calvin se dedicó a hacer naipes. La tarjeta de invocación no es algo que se pueda hacer fácilmente. Calvin originalmente estimó que la terminaría dentro del límite de tiempo de una semana, pero inesperadamente, lo había hecho todo en solo cuatro días. Ocho cartas de invocación, todas las cuales tienen un nivel de seis estrellas o más y ni siquiera siete estrellas, pero estas cartas son mucho mejores que las anteriores bestias convocadas de siete estrellas. Una vez hechas las cartas, naturalmente solo quedaba la experimentación. Calvin corrió felizmente al lugar donde luchó contra Kildas ese día, y los convocó cabeza a cabeza. Después de que terminó el experimento, Calvin estaba muy satisfecho. Cada bestia convocada cumplió con sus expectativas. Como resultado, el sitio severamente dañado se volvió aún más irreconocible. El día antes del examen, cuatro clases se reunieron espontáneamente, las cuatro deben llegar a la isla Sirius con anticipación para prepararse. Sin embargo, no fue tanto que cuatro personas se reunieran espontáneamente, sino que fueron las otras tres las que llegaron a la casa de Calvin de manera espontánea. Dije, ¿por qué se reunieron todos en mi casa? Dijo el presidente. ¿Por qué no recibí una notificación? Preguntó Calvin con una mirada perpleja a Elisa y mira que entraron. Erdas, lo ignoró por completo. Quien le dijo que volviera a romper la pared recién reparada. ¿No es esto una cuestión de rutina? Contigo, ¿es posible que tomemos el transporte? Dijo Elisa con un idiota, y su explicación dejó a Calvin sin palabras. Mila también sonreía de lado, aunque no hablaba, su sonrisa revelaba la misma opinión que Elisa. Dios sabe cómo expresa el significado con una sonrisa, y es muy claro. Calvin no tuvo más remedio que llevarlos a un lugar abierto y convocar al dragón murciélago demonio. Después de ser promovido, el dragón murciélago demonio es diferente al pasado. Su cuerpo se ha vuelto más grande y su poder es aún más aterrador. Si es Lucky, definitivamente se sorprenderá, pero estos tres no son personajes comunes. Es realmente emocionante. Nunca he estado en un dragón murciélago demonio, dijo Mira emocionada. No había salido a hacer misiones desde hace tres años. Era recepcionista y maga en el gremio. Modelo semanal. Y Calvin usó al dragón murciélago demonio como medio de transporte hace solo dos años. Es más grande que antes, pero es realmente conveniente, así que quiero atrapar un monstruo y quedármelo por diversión, dijo Elisa rotundamente. No críes monstruos, idiota con armadura debido a que el discurso de Elisa fue tan impactante, Calvin se quejó inconscientemente. Y la respuesta que recibió fueron solo ojos afilados como un cuchillo, lo que le hizo fingir que no había dicho nada rápidamente. Es demasiado pequeño, no puedes convocar al dragón negro que luchó conmigo. Este dragón se ve bien, pero es demasiado débil. ¿Qué pasa si accidentalmente aplasté a uno? Kildas estaba muy insatisfecho. Dijo. Camina solo Calvin respondió con frialdad, esta frase fue unánimemente acordada por Mira y Elisa. De hecho, lo que dijo Kildas tiene sentido, pero debido a esto, dejarlo oír solo es la opción más correcta. Después de todo, este tipo estaría aturdido incluso cuando caminara, y destruiría cosas casualmente. Bueno. ¿Por qué hablas tan en serio? Solo estoy bromeando. Al ver que los tres no parecían estar bromeando a sus ojos, Kildas se rió apresuradamente, planeando repasarlo. Pero los tres todavía miraban a Kildas con sospecha. Finalmente, Calvin dijo, Kildas, ya sea que seamos yo o Elisa y Mira, puede volar en el aire por un corto tiempo. Si realmente aplastas al dragón murciélago demonio, el único que caerá eres tú. Eso es todo. Kildas, por supuesto, asintió rápidamente para expresar su comprensión, aunque no creía que se quedaría hasta ese punto, también entendió que si no hacía una declaración, los tres realmente se irían y se irían. Después de que los cuatro subieron al Demon Badragón, partieron de inmediato. El Demon Badragón no solo se hizo más grande www.mglobel.com, sino que también aceleró mucho. De Magnolia a Sirius Island, solo pero tomó más de tres horas. Sirius Island es una isla muy hermosa. Hay un gran árbol en la isla. Las densas ramas forman una segunda isla en la parte superior de la isla. Quien la vea suspirará que es la tierra santa de Fairy Tail. ¿Es este nuestro lugar sagrado? Realmente tiene estilo, exclamó Calvin. Esta es su primera visita a la isla Sirius. Se siente como ver una película de fantasía en su vida anterior. Pierdes tu estilo tan pronto como abres la boca, resopló Elisa, respondiendo a las quejas de Calvin. No se peleen, todos ustedes son magos de rango S, porque todavía son como un niño. Intervino Kildas de manera oportuna, luciendo maduro. Eres el tipo más infantil, murmuró Calvin para sus adentros. Kildas, tienes que ser serio. Si destruyes al líder del gremio aquí, no será fácil dejarte ir. Mira amablemente me recordó desde un lado, pero el momento era realmente inapropiado, y Kildas fue instantáneamente derrotado. Y Elisa y Calvin gritaban en sus corazones al mismo tiempo. Buen trabajo, Mira. Pensé que Mira había cambiado por completo, pero el vientre negro es el mismo que antes, Kildas estaba tan avergonzado que sólo pudo susurrar unas pocas palabras para sus adentros. Hay muchos monstruos aterradores en la isla, y los cuatro tardaron un tiempo en encontrar un lugar adecuado como campamento. Luego, completé algunas preparaciones básicas. Esto es muy simple, sólo lanza un poco de magia simple. Después de una buena noche de descanso, finalmente llegó el día del examen de promoción de mago de rango S. Los cuatro colocaron la leña en el lugar de la primera prueba, levantaron el humo, entraron en el pasaje de su respectiva responsabilidad y esperaron en silencio la llegada de los participantes. Había seis lugares para el primer examen, Calvin esperaba en silencio en uno de los lugares, era una cueva vacía, rodeada de rocas excepto rocas. No sé cuánto tiempo he estado esperando y el sonido de pasos llegó lentamente. Aunque no he visto a nadie, Calvin ya ha sentido que son Gojiru y Levi. Se puso de pie en silencio, mirando profundamente a la entrada y pronto, las figuras de Gojiru y Levi aparecieron en sus ojos. Te he estado esperando durante mucho tiempo, finalmente está aquí. Calvin sonrió levemente, con una expresión gentil, pero Gojiru y Levi no pensaron mucho. Solo sintieron que había un peligro infinito enterrado bajo la sonrisa gentil. Es Calvin. Dijo Levi con amargura, y su expresión colapsó instantáneamente. ¿Hay algo de qué quejarse? No es fácil tratar con nadie aquí. Gojiru levantó la boca y dijo con una expresión feroz, pero Calvin pudo ver que Gojiru sonreía de mala gana. Al ver las expresiones de los dos enemigos enfrentados, Calvin no pudo evitar reír, probablemente todos no querían conocerlo, especialmente después de que peleó con Kildas. La última vez que perdí por completo contigo, esta vez saldaré la cuenta. Gojiru giró el cuello, apretó los puños y adoptó una postura de lucha, y Levi solo se quejó. Y de inmediato prepárate para la batalla. Los ojos de ambos eran muy firmes, y no había ninguna emoción de estremecimiento. Levi era originalmente un mago que había estado trabajando en silencio. Aunque no llamaba la atención, la amplitud del texto sólido era suficiente para que pudiera lidiar con cualquier escena. Como ayuda, se limitaba a Wendy. Y como un militante que no es menos que Naz, Gojiru no se retirará incluso si sabe que está perdido. No estés tan emocionado, no te preocupes, no quiero que me derrotes, dijo Calvin con calma, y... Al momento siguiente, una bestia convocada fue convocada por él. Era una bestia convocada de unos dos metros de altura, estaba cubierta de un color poco llamativo como una roca, era mejor decir que estaba hecha de roca. El único color brillante son los colores rojo y azul en la cabeza como antenas. Sostenía una gran espada de metal en la mano y apuntaba a los dos de Gojiru y Levi. Mientras lo derroten juntos, este examen pasará. Por supuesto, si cree que será más fácil derrotarme, no tendré ninguna objeción. Calvin señaló a la bestia convocada y dijo, luego caminó hacia la a un lado y se sentó a un lado. Observe la batalla. Fui totalmente subestimado, este bastardo. El corazón de Gojiru no era afortunado ni enojado, pero era innegable que la dificultad del examen se redujo demasiado. Preferiría que Calvin me subestimara, dijo Levi en voz baja, realmente temía que Gojiru se emocionara y comenzara directamente una pelea con Calvin, lo que realmente reducía la posibilidad de aprobar el examen a cero. Empecemos con el examen, puedes actuar la voz de Calvin bajó y Gojiru salió corriendo como una flecha. No seas tan impulsivo. Todavía no conocemos la habilidad de esa bestia convocada. Levi se sorprendió por las acciones de Gojiru y se apresuró a decir. Es solo una bestia convocada, no necesitas ser tan cauteloso. Gojiru se rió salvajemente y su muñeca instantáneamente se convirtió en una vara de dragón de hierro, enfrentando a la bestia convocada desde la distancia. A pesar de su impulsividad, Gojiru no es una persona tonta. Él puede ver que la defensa de la bestia convocada no es baja. En comparación con la espada de dragón de hierro afilada, el palo de dragón de hierro es más útil. Sin embargo, la bestia convocada permaneció inmóvil, permitiendo que el palo de dragón de hierro cayera sobre su cabeza. Gojiru inconscientemente sintió que algo andaba mal, pero luego lo pensó y lo dijo de nuevo. Justo cuando el palo de dragón de hierro estaba a punto de estar en el blanco, Gojiru de repente sintió una fuerza extraña que lo obstaculizaba. Ni siquiera tocó a la bestia convocada, por lo que el palo de dragón de hierro se deslizó y la estrelló contra el suelo. ¿Incorrecto? ¿Cómo podría ser posible? Gojiru estaba sorprendido, pero siguió moviéndose, sus piernas se convirtieron en palos de dragón de hierro y se alejaron ferozmente. La bestia convocada todavía no se movió y el ataque de Gojiru falló de nuevo y también lo pasó de manera extraña. Ahora, Gojiru también entendió que la bestia convocada frente a él tiene un método de defensa especial. En este momento, la bestia convocada que no se había movido golpeó y cortó a Gojiru con una espada feroz. La habilidad de esta espada la hizo muy áspera y un maestro cuerpo a cuerpo como Gojiru la evitó fácilmente. Sin embargo, el poder anterior que le impedía atacar apareció nuevamente, pero esta vez fue al revés, ya no era para alejar el ataque, sino para que Gojiru no pudiera evitarlo. Desesperado, Gojiru sólo pudo poner sus manos horizontalmente y bloqueó la espada. Esta espada es más pesada de lo esperado, aunque no rompió el hierro de Gojiru, el impacto lo hizo escupir sangre y volar de regreso. Texto sólido algodón, algodón. Levy escribió apresuradamente algo en el aire, e inmediatamente apareció un texto suave en tres dimensiones, que sirvió como un cojín para Gojiru. A pesar de que estaba levemente herido, Gojiru estaba bien, e inmediatamente después de levantarse, le rugió a la bestia convocada. Este rugido finalmente golpeó a la bestia convocada debido a su rango de ataque, pero las limaduras de hierro en el rugido rebotaron por completo punto sin estas limaduras de hierro, el poder del rugido al menos se reduciría a la mitad. Por lo tanto, la bestia convocada permanece ilesa. ¿Qué diablos es esto? Mis movimientos son inútiles en absoluto. Gojiru apretó los dientes y se enfureció. Esta sensación de incapacidad para empezar es realmente incómodo para él. Es magnetismo. Esa bestia convocada puede manipular el magnetismo, así que tu talento de hierro es inútil. Levy le dijo con calma de Gojiru. Justo ahora, el ataque y la defensa entre Gojiru y la bestia convocada la hicieron ver con claridad. Solo el magnetismo puede hacer que Gojiru sea tan impotente. ¿Magnetismo? Preguntó Gojiru. No tengo tiempo para explicarte uno por uno. De todos modos, atraerá y repelerá el hierro. Levy se paró frente a Gojiru. En este momento, la bestia convocada podía contener a Gojiru casi por completo, así que se puso de pie solo. Luchó. Es Levy, supe que era magnetismo casi instantáneamente. Gojiru es inútil, entonces, ¿qué vas a hacer? Calvin miró todo sobre ellos dos y vio a Levy. Con excelente observación y conocimiento, las comisuras de su boca pueden ayude, pero levante un poco. Las características de esta bestia convocada son casi todas mencionadas por Levy. Su nombre es el guerrero magnético Z. No es capaz de manipular el magnetismo, pero está compuesto de imanes. Lo que puede manipular es solo la conversión de dos polos. Hay dos efectos de chupar y repeler a Gojiru www.milnovel.com La repulsión puede rebotar en el ataque, y la succión puede hacer que Gojiru no pueda evadir el ataque. Red conoce bien esta verdad, así que elige no pararse más. Detrás de Gojiru. Aunque Levy no tenía mucha confianza para aprobar el examen, Gojiru estaba muy entusiasmada de ayudarla y no quería dejar el campo de todos modos. Texto sólido pegamento. Escribió rápidamente y un grupo de texto líquido transparente apareció de la nada, que estaba a punto de ser vertido sobre el guerrero magnético. Los ojos de Calvin se deslumbraron y rápidamente controló al guerrero magnético para evitarlo. También es muy rápido. Levy gritó para sus adentros. La guerrera magnética no solo podía contener a Gojiru, sino que también parecía apuntar a ella misma. Aunque la característica más importante del guerrero magnético es controlar los polos magnéticos, ya que se le llama guerrero, ¿cómo puede ser débil su capacidad de combate? La razón por la que es un guerrero magnético en lugar de un mago magnético o un mago magnético es restringir Gojiru al mismo tiempo y Levy. El texto sólido de Levy puede hacer frente a la mayoría de las escenas, pero también tiene una debilidad fatal. Una es que la velocidad de ataque es demasiado lenta, y la otra es que el texto le dirá al oponente la naturaleza de la magia, y la poderosa habilidad cuerpo a cuerpo puede ocultar con calma. Abrir texto sólido. El texto sólido Gloe acaba de decir francamente que era pegamento, por lo que Calvin dejaría que el guerrero del imán lo evitara. De lo contrario, con la defensa del guerrero del imán, realmente no hay necesidad de esquivarlo. Qué inteligente es Levy, y rápidamente descubrió cómo el guerrero imán se contuvo a sí mismo y a Gojiru, y de repente se sintió un poco desanimado. Si renuncias a este tipo de desventaja, no puedes soportar el nombre de clase S, Levy, los ojos de Calvin aún estaban tranquilos, pero en secreto animó a Levy en su corazón. El guerrero del imán se movió rápidamente y su velocidad era completamente inconsistente con su apariencia, Levy no pudo resistirse y ya estaba cerca. Al ver que el guerrero imán estaba a punto de cortarlo con una espada, una espada ancha de hierro se estiró desde un costado y la abrió ferozmente, la poderosa fuerza hizo retroceder el enorme cuerpo del guerrero imán unos pasos. Jejiru. Levy no pudo evitar llorar de alegría. Si eres tan débil, escóndete detrás de mí, esto no es algo que puedas manejar solo dijo Gojiru con voz profunda, sus manos se convirtieron en espadas de dragón de hierro y estaba listo. Pero su magnetismo, aunque estoy un poco restringido, no me rendiré tan fácilmente. Levy fue interrumpido por Gojiru antes de que terminara de hablar, como dijo, estaba un poco restringido, pero no significaba que perdería. Después de eso, Gojiru corrió de nuevo. Sin embargo, su ataque aún falló y el guerrero del imán se había apoderado de la falla en Gojiru y la rompió nuevamente. Con la atracción del magnetismo, el ataque del guerrero magnético caerá sobre Gojiru pase lo que pase. De hecho, el poder del guerrero magnético no es grande y puede hacer que Gojiru sienta el gran impacto debido a la atracción del imán por el hierro. Gojiru también sabía que no podía evitarlo y no tenía la intención de evitarlo, una pierna se convirtió instantáneamente en una barra de hierro y la pateó con fuerza mientras el guerrero imán atacaba. Irón Dragón Rod Los ataques de los dos cayeron el uno sobre el otro al mismo tiempo y Gojiru vomitó sangre de nuevo y salió volando, pero el guerrero del imán estaba incómodo y la barra de dragón de hierro de Gojiru lo rompió en una pequeña abolladura. Efectivamente, puedes contraatacar cuando ataca. Gojiru parecía exitoso, aunque estaba herido de nuevo, ya había encontrado la estrategia. Ese es el caso, a su vez, usar la atracción del guerrero magnético hacia él. Calvin lo miró con gran interés y también estuvo bastante de acuerdo con el ingenio de Gojiru. Sin una conciencia considerable, es imposible usar esta estrategia. Sin embargo, con una estrategia de perder-perder, ¿no puedes ganar al Magneto Arryor? El Magneto Arryor no es mucho mejor que las anteriores cartas de siete estrellas, y su velocidad y durabilidad son insuperables, no es tan fácil de consumir. Leivi también descubrió esto, al ver que Gojiru había vomitado sangre dos veces antes y después, y el guerrero magnético solo había sido golpeado con un pequeño hoyo, pero el poder de combate estaba completamente intacto. ¿Cómo podía soportar mantener a Gojiru así? Dijo rápidamente. Gojiru. Es demasiado ineficiente para seguir así. No puedes ganar. De lo contrario, dices que hay alguna manera. Preguntó Gojiru a su vez, e inmediatamente dejó que Leivi se tragara lo que iba a decir, por ahora, ella realmente no tiene una buena manera. No te preocupes, definitivamente te dejaré pasar el examen de nivel S. El tono de Gojiru era extremadamente firme, mirando su espalda, Leivi de repente sintió que era tan grande. La voz cayó y el soldado magnético atacó. Ahora que sabe que Gojiru tiene la intención de competir con el guerrero imán por la resistencia, Calvin debería acompañarlo. Un hombre y una bestia lucharon ferozmente. El ataque del guerrero magnético fue simple y efectivo, y podía golpear a Gojiru casi siempre. Por el contrario, Gojiru debe encontrar una manera de contraatacar cada vez. Si la respuesta es lenta, entonces el guerrero del imán tendrá tiempo suficiente para cambiar el poste nuevamente y su ataque rebotará. Al ver a Gojiru pelear, mientras que ella no puede hacer nada, Leivi solo siente que es demasiado inútil, sus ojos están llenos de preocupación. Leivi también trató de usar texto sólido, pero la velocidad de lanzamiento era demasiado lenta, y cada vez que el guerrero magnético lo evitaba, era casi una carga para Gojiru. Intentó varias veces, ella también sacó este corazón. Piénsalo con cuidado, debe haber alguna forma de lidiar con el magnetismo. Leivi se mordió el labio y pensó ansiosamente, pasando libros en su mente. Después de un tiempo, Gojiru ya estaba herido en todo el cuerpo, y no se veía serio en la superficie, después de todo, su hierro también tenía una dureza considerable, pero los repetidos golpes hicieron que su condición fuera extremadamente mala. De repente, Leivi gritó detrás de él. Gojiru. Lo pensé. Gejiru escuchó las palabras y gritó directamente, úselo tan pronto como lo piense. Podría ser un poco doloroso. Dijo Leivi en un tono un poco travieso. Pensando en la forma de lidiar con eso, la hizo sentir mejor. Aunque todavía causaría que Gojiru continuara sufriendo heridas menores, fue comparado con el anterior con el guerrero Iman. Disparo en la cabeza, definitivamente se siente mucho mejor. ¿Podría ser que duele más de lo que es ahora? Gojiru también tenía los mismos pensamientos, confiando en Leivi, ni siquiera giró la cabeza, solo miró al guerrero Iman frente a él. En este momento, Leivi usó texto sólido nuevamente, pero esta vez el objetivo no era el guerrero magnético, sino el Gojiru. Mantén el estado de hierro, Gojiru. Entendido. Gritó Gojiru, y escamas de hierro aparecieron por todo su cuerpo. Al momento siguiente, vino una fuerte sensación de parálisis. ¿Es esto truenos y relámpagos? Este sentimiento es familiar para Gojiru, justo como el que sintió cuando Laxus jugó contra él, pero el poder es bastante diferente. Texto sólido Thunder, Thunderbolts. ¿Sí? Recuerdo que Calvin me dijo antes que la electricidad puede generar un campo magnético después de atravesar el hierro, dijo Levy con confianza. Levy recordó hace algún tiempo, cuando Calvin se entregó a las diversas colecciones de libros del gremio y se hizo muy amigo de Levy, que también era un ratón de biblioteca. También en ese momento, Calvin le enseñó muchas cosas extrañas, incluido el conocimiento sobre la electricidad y el magnetismo. Ahora, esa bestia convocada ya no puede usar su fuerza repulsiva para disipar tus ataques. Gojiru no respondió cuando escuchó las palabras, pero usó acciones reales para probar la corrección de Levy. Ya no contraatacó pasivamente, sino que atacó activamente. Su figura pasó velozmente y cayó junto al guerrero Iman. A pesar de que su cuerpo todavía estaba muy entumecido, todavía tenía una velocidad considerable. Lanza de dragón de hierro pago fantasma. El brazo se convirtió en una pistola de hierro, perforando innumerables imágenes residuales como una ametralladora, con un amplio rango y una velocidad de ataque extremadamente rápida. Innumerables puñaladas aterrizaron literalmente sobre el guerrero magnético, y no rebotaron de un solo golpe. Incluso si fuera un guerrero magnético, no podía ignorar por completo el poder de este golpe, tenía muchas cicatrices en su cuerpo. El campo magnético generado por Gohiru www.mglinobel.com cancela la succión, Calvin asintió en secreto. Levi. La electricidad no es suficiente, y todavía puedo sentir un poco de repulsión. Gohiru inmediatamente le dijo a Levi lo que acababa de sentir, y Levi también reaccionó rápidamente, nuevamente usando un texto sólido para sorprender a Gohiru. Es realmente fuerte. Rugió Gohiru salvajemente, sus manos se convirtieron en espadas de dragón de hierro, como un dios de la guerra, atacando al guerrero imán como olas. La espada de hierro cortaba continuamente al guerrero magnético. Incluso con la poderosa habilidad cuerpo a cuerpo del guerrero magnético, no se podía resistir fácilmente. Una espada grande no es suficiente para bloquear todos los ataques. Sin embargo, la electricidad de Gohiru se perderá lentamente y el magnetismo de su cuerpo desaparecerá. El guerrero magnético una vez más tuvo un efecto en la repulsión de Gohiru, al mismo tiempo, Gohiru fue rebotado lejos por la repulsión. En ese momento, una palabra tridimensional apareció sobre la cabeza del guerrero magnético y, en el momento en que apareció, todo el cuerpo del guerrero magnético se detuvo. Gohiru no podía perder la oportunidad y no le importaba lo que hiciera re, así que se concentró en usar el truco. Cruzó los brazos convertidos en espadas de hierro, los dobló horizontalmente sobre su pecho y corrió hacia el guerrero y man a la velocidad más rápida. En el momento en que se acercó, sus brazos se movieron rápidamente de izquierda a derecha. Si mismo pasaba por truenos y relámpagos, unido al rápido movimiento de la espada de hierro superpuesto a él, la fuerza de fricción hizo que la espada de hierro añadiera una temperatura caliente. Espada dragón de hierro, tijeras de hierro llama. A partir de los lados del cuerpo, las huellas de corte van profundamente desde aquí hasta el medio hasta que se encuentran. En ese momento, todo el cuerpo del guerrero magnético se dividió en dos, se convirtió en una burbuja y desapareció. Y Calvin miró el texto que caía en el aire con interés y le dio a Levi un pulgar hacia arriba. El texto sólido es obviamente, y man rompió, rompió, rompió. Cuando Gojiru y Levi aún estaban intoxicados con la alegría de vencer a sus oponentes, los aplausos sonaron de repente, los dos voltearon la cabeza y vieron a Calvin aplaudir con una sonrisa y caminar lentamente hacia ellos. Levi inmediatamente se puso nerviosa, esperando el anuncio de Calvin. Lo hiciste muy bien, pasaste este examen. Al escuchar la palabra pasar, ya fuera Gojiru o Levi, todos aplaudieron. La primera etapa de esta evaluación finalmente los pasó. Sin embargo, la cara sonriente de Gojiru no duró mucho, e inmediatamente cambió a su apariencia maligna original, y había un poco de incomodidad en ella. Después de que ambos se calmaron, Calvin continuó. La bestia convocada que derrotaste hace un momento se llama Magneto Arrior Z. Creo que lo has notado. Su habilidad restringe completamente tu magia, porque esta es una carta que cree específicamente para tus debilidades. Cada hechicero tiene sus propios defectos. Si quieres convertirte en un hechicero de rango S, debes aprender a superarlo para derrotar a tu oponente. Recuerda, las debilidades se pueden superar. Tus debilidades en este momento pueden no ser tus fortalezas en el futuro, dijo Calvin seriamente, Levi asintió después de escucharlo, y Gojiru estaba un poco desaprobado. Pero es realmente una suerte que puedan confiar tanto el uno en el otro. Pensé que debía ser Gojiru quien obligó a Reba a traerlo para participar, dijo Calvin con una sonrisa. Ya sabes, la razón de la guerra con Spectre es en gran parte porque Gojiru atacó al equipo Shadowgear de Reb. Calvin puso su posición en el cuerpo de Reb y pensó en ello, y mucho menos creerle, de todos modos. No lo invitará como socio. Ah, hasta cierto punto, Calvin, tienes razón, dijo Levi con una sonrisa irónica. De hecho, fue Gojiru quien pidió ayuda, de lo contrario no tendría la confianza para entrar en esta isla. La expresión de Levi en este momento, no es difícil ver la dependencia de Gojiru. Calvin miró a Levi, luego a Gojiru, que mostraba una cara molesta, y de repente se dio cuenta. Inesperadamente, Levi, en realidad te gustan los malos. En una palabra, la cara de Levi se enrojeció instantáneamente, sacudió la cabeza y agitó las manos en pánico. Calvin sintió que estaba de mejor humor cuando vio a Levi así. Sin embargo, Gojiru no parecía querer decir nada más, estaba a punto de dejar la cueva mientras tiraba de Levi. Es prolijo, ahora que pasó, vamos, Levi. Cuando estaba a punto de salir de la cueva, pareció recordar algo y se detuvo para preguntarle a Calvin. Dijiste que la bestia convocada fue creada para nuestras debilidades. ¿Cómo sabías que seríamos nosotros dos? Elegimos el canal nosotros mismos. ¿De qué estás hablando? Todavía tengo siete bestias convocadas que son inútiles. Calvin fingió estar arrepentido, pero Gojiru lo escuchó y se fue sin decirle una palabra. Al ver que ninguno de los dos parecía estar de acuerdo con su seriedad, Calvin se sintió un poco desanimado. Caminando en el pasillo silencioso, Rebe echó una mirada furtiva a Gojiru y descubrió que no parecía importarle demasiado las burlas de Calvin de sí mismo y estaba un poco aliviado, pero luego un poco triste. Pero la cara de Gojiru estaba llena de infelicidad y ya no luchó con esa frase y le preguntó a Gojiru con cariño. ¿Qué pasa? ¿Es raro que no puedas estar más feliz después de aprobar el examen? ¿Sigue siendo doloroso? El ataque a Gojiru en este momento no era una broma y... Levi estaba realmente preocupado por si podía continuar con el segundo examen. Parece que estoy muy lastimado, ¿verdad? Esto es lo que me hace infeliz. Calvin solo usó una bestia convocada para obligarnos a los dos a llegar a este punto y él mismo solo estaba viendo la batalla. La magia que ayuda en el acoso ha nunca sido usado. Gojiru refunfuñó cursivamente, no es que tuviera alguna opinión sobre Calvin, sino que la distancia entre los dos era tan diferente y la idea de no admitir la derrota en su corazón lo hacía sentir incómodo. Ya sabes, Gojiru, quien todavía era el más fuerte entre los fantasmas no hace mucho tiempo, nunca pensó que era mucho más débil que Calvin, pero si es fácilmente derrotado por Calvin en la batalla con los fantasmas, o uniendo fuerzas con Naz, puede vencer por poco a Rack. Sass le hizo sentir profundamente sus defectos. Leivi miró a Gojiru con ojos impotentes, la expresión de este último, como una niña enojada, la hizo reír en secreto. Pero Leivi todavía se lo explicó. Calvin ha dicho que es una bestia convocada para nuestra debilidad. Este es el lugar más aterrador, lo que significa que puede lidiar con todos nosotros solo. Ya sabes, nuestros ocho participantes del equipo, pero el grupo más fuerte de personas en la cola del monstruo excepto por el grado S. Después de que Gojiru terminó de hablar, incluso él mismo sintió un poco de miedo. De hecho, la razón por la que Gojiru estaba tan irritable era que sentía que estaba lejos de la fuerza de Calvin. El examen de ahora también era una de las razones. Usar la bestia convocada para probarlos a ambos le dio la sensación de que Calvin estaba soltando agua. Esto es lo que lo hace más incómodo. El hecho de que Calvin es muy fuerte, todos lo sabemos, así que ya no quieres estar cachondo, dijo Leiby con gravedad. Su magia es realmente molesta, dijo hace un momento, todo mago tiene debilidades, qué tipo de tonterías, no encontré ninguna debilidad en él. Gojiru todavía estaba resentido. Mientras se encuentre la debilidad del enemigo, Calvin puede crear cartas contra el oponente. En teoría, no hay enemigo que Calvin pueda derrotar. Incluso si se excluyen, las bestias convocadas son más fuertes que cada una. No está exento de debilidad en este momento, Leiby dijo de repente en voz baja. ¡Oh! Gojiru la miró sorprendido, preguntándose por qué Rev dijo eso. Leiby suspiró, sus ojos se volvieron profundos y no sabía en qué estaba pensando. Después de un rato, habló. La carta de invocación parece ser mágica, pero de hecho hay muchas debilidades, es problemático prepararla de antemano. La manipulación de la bestia convocada es engorrosa. La producción de la carta es extremadamente difícil, le ha aconsejado el presidente. Varias veces, es mejor renunciar a la carta de invocación. Concéntrate en estudiar la magia de Amaterasu. Recuerdo cuando me uní a Firetile por primera vez, a pesar de que Calvin no era débil, se basaba en su mayor poder mágico y mente que sus compañeros www.mdlnovel.com la carta de invocación en ese momento era en realidad para él. Incómodo. La bestia convocada no era tan fuerte en ese momento. Estaba bien intimidar a oponentes comunes, pero cuando se enfrentaba a un enemigo más fuerte, estaba completamente indefenso. La razón por la que es tan fuerte es como lo que acaba de decir. Supera estas debilidades y las convierte en su propio beneficio. No lo has visto pasar tiempo en la biblioteca día y noche. Todavía me siento terrible en retrospectiva por la energía paranoica. Estudiará toda la magia que crea que es útil y luego la agregará a la tarjeta de invocación. El poder de la carta de invocación no se debe a que sea poderoso por sí mismo, sino a que Calvin lo hace poderoso. Después de que Leivi terminó de hablar, Gojiru se quedó en silencio, después de escuchar las palabras de Leivi, descubrió que su visión anterior era un poco miope y obviamente estaba celoso en ese momento. Está bien, no me prediques más, entiendo lo que Calvin quiere expresar, dijo Gojiru con frialdad. Leivi miró a Gojiru y descubrió que su expresión se volvió más determinada. Gojiru pensó de esta manera, dado que Calvin puede hacer que la magia originalmente débil de la carta de invocación sea tan poderosa, de que puede quejarse. Sabes, la magia para matar dragones es una magia poderosa reconocida en todo el mundo. Espera y verás, Leivi. Un día, seré más fuerte que Calvin. Esto no es un agravio personal, pero quiero demostrar mi valía. Este examen es el primer paso, definitivamente te haré ascender al grado S. La voz bajó, y Gojiru y Leivi ya habían salido del pasillo y salieron. El presidente Macaroth los está esperando. Y el comienzo del segundo juego llegará pronto. En el mar, lejos de la isla Sirius, dos gatos, uno blanco y otro negro, extienden sus alas, elevándose sobre el mar, volando en dirección a la isla Sirius. Ellos son Shia Lulu y Pansalili, los trascendientes de Adras y una de las tres mascotas de Fairy Tail. Por supuesto, no son como Abby, que no tiene otra habilidad más que volar. Shia Lulu puede predecir el futuro por un corto tiempo, y Pansalili tiene una fuerte capacidad de lucha, aunque se ha mantenido por poco tiempo. Estás demasiado preocupado por Wendy, por lo que también es una cazadora de dragones que ha experimentado muchas batallas. Durante el vuelo, Pansalili miró la preocupación incontrolable de Shia Lulu en su rostro y no pudo evitarlo. Abre la boca para consolarla. Obviamente me opuse tanto, ella todavía se negó a escuchar mi persuasión, e insistió en ayudar al señor, diciendo que lo ayudaría en lugar del señor Gan, dijo Da, enojado. De hecho, también creo que el señor está muy equivocado. El aprendiz del príncipe por sí solo es suficiente para hacer sospechar a la gente, dijo Pansalili pensativa. No me importa quién es ese señor. No puede hacer ninguna broma entre ese grupo de monstruos. La razón por la que estoy realmente preocupado es porque vi una imagen muy mala. Shia Lulu mostró una cara pesada, con un tono de voz, una tristeza indescriptible. Capacidad de previsión? ¿Qué viste? Pansalili no pudo evitar preguntar al ver la expresión de Shia Lulu. La imagen es fragmentaria y no puedo decir nada, pero vi a Kana llorando en sus brazos entre sus brazos, llorando muy tristemente, y Calvin estaba inmóvil, como si ya hubiera. A mitad de camino, Shia Lulu no pudo hablar más, pero su rostro se puso más triste. Terminemos de reír, ese es Calvin Pansalili y no pudo evitar sorprenderse esta vez. Al ver la aparición de Gohiru y Levi, Makarov sonrió y dijo, felicidades, eres el primero en aprobar el examen. Oye, hay un tío aquí, ¿no es esto algo normal? Gohiru sonrió triunfalmente y Levi se quedó sin habla. Mingming se veía humilde y enseñado. Levi descubrió de repente que los llamados Dragon Slyers eran todos intestinos, y sus emociones iban y venían rápido, y ella estaba realmente preocupada por él en vano. Mirando tu lesión, Calvin no es bueno en este nivel, realmente es para que pases el nivel. Makarov no golpeó a Gohiru, pero lo elogió. En su opinión, puede pasar al monstruo de nivel ese el nivel de la guía es en sí misma una especie de gloria. No puedo decir eso, Calvin ya había soltado agua, dijo Levi avergonzada. Para ser honesta, estaba bastante preocupada de que Makarov se hubiera asentado después de la caída, diciendo que la evaluación de Calvin era demasiado seria. Pero después de pensarlo, Calvin se apresuró a hacer ocho nuevas tarjetas para el examen como podía ser superficial. No te subestimes, los cuatro magos de rango S tienen sus propios métodos de evaluación. Tu fuerza es aprobar. Felicidades una vez más, descansa bien y comienza el segundo examen cuando todos se reúnan. Dijo Makarov lentamente. Y cuando terminó de hablar, se hizo a un lado y siguió esperando a los demás transeúntes. Le dije al presidente, como la primera persona en aprobar el examen, ¿no hay un trato especial? Gojiru caminó hacia Makarov con una sonrisa y preguntó maliciosamente. Tenía una mente impura, a juego con su rostro, y lo hacía parecer un gran villano. Qué tontería decir. Pero la ventaja no es sin eso. Puedes tener más tiempo de descanso. Respondió Makarov con una sonrisa. Por alguna razón, ver la expresión de Gojiru siempre es un sentimiento un poco fluffy. Pero preguntó con indiferencia, no esperaba nada, y no estaba molestando a Makarov en ese momento, y Leivi se fue a un lado para descansar. La espera siempre es larga. Gojiru no es una persona paciente y pronto se impacienta. Leivi solo puede sonreír con amargura, siempre sintiendo que ha elegido al compañero de equipo equivocado. En realidad, no pasó mucho tiempo, pronto pasó el segundo equipo. Kana y Luki aprobaron el examen casi ilesos. Xiaolu. Sé que puedes pasar. Al ver a la persona entrante, Leivi saltó hacia adelante feliz, esperando con Gojiru, aunque era un poco agradable, pero realmente deprimente. Leivi. Pasaste. Luki también saludó a Leivi feliz, y los dos se felicitaron felizmente. Y Kana se acercó a Gojiru y lo miró con extrañeza. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Gojiru incómodo. También puedes cooperar con Leivi, me sorprendió, no acosaste a Leivi. No es de extrañar que Kana pensara de esta manera. Después de todo, los dos están emparejados, son como un lobo feroz y una ovejita. Cualquiera se preocupará por Leivi. Yo no haría este tipo de cosas. Las palabras de Kana volvieron loco a Gojiru, quien también sabía que su apariencia no era muy agradable, pero sería muy triste verlo de esta manera. Ja ja, bromeando, bromeando, no te enojes. Al ver a Gojiru enojado, Kana mostró una cara de éxito, se dio la vuelta y conversó con Luki y Leivi. Era obvio que aprobar el primer examen la hizo muy feliz. Es feliz. La personalidad de este tipo es muy mala. No puedes ofender a Kana, Gojiru de repente, la voz de Makarov sonó detrás de Gojiru, y Gojiru miró hacia atrás, mostrando una expresión de desconcierto. Piénselo, el patrocinador de Kana, esas dos personas poderosas más allá de las especificaciones. La mente de Gojiru de repente mostró la mirada enojada de Kildas y Calvin, e inmediatamente golpeó a un espíritu, y en secreto se advirtió a sí mismo en su corazón que no debía ofender a Kana, de lo contrario, moriría miserablemente. Luego, el siguiente equipo en pasar fue Nath y Abby, quienes se retiraron en silencio, este silencio excesivo hizo que todos sintieran que algo andaba mal. Gojiru quería presumir de su primer pase y golpear a Nath por cierto, pero la calma de Nath lo hizo disipar esta idea. En el guión de Gojiru, Nath estaría diciendo arrogantemente que pasó, diciendo arrogantemente a todos que lo dejaran ir, y luego salió y dijo con frialdad que era el tercero en el distrito. ¿Qué tiene de bueno? Pero Nath está tan silencioso en este momento, ¿no parece un idiota cuando salta? Casi puede imaginar que todos compararán en secreto la repentina madurez de Nath con su comportamiento infantil www.mglobel.com Cuando piensa en esto, Gojiru solo se siente más incómodo que la muerte. Así que también se quedó callado. La escena de repente se volvió mucho más tranquila, y solo quedaron tres chicas charlando allí. En este momento, Joby salió a mostrar su presencia y dijo con mucho orgullo. Amor. Pasamos Kildas. Genial. De ninguna manera. De verdad. De hecho conocí a Kildas, o Bit, ustedes son demasiado miserables. Las tres chicas admiradas apresuradamente, mi esposo estaba tan sorprendido, su nariz estirada. Al ver el aire de Abby, Gojiru ya no pudo contenerse, se puso de pie abruptamente y gritó. Soy el número uno. Y he superado el nivel de Calvin. ¿Cómo crees que es mejor que ese dragón? Tan pronto como su voz bajó, todos lo miraron instantáneamente, y no dijeron cómo reaccionaron los demás, pero la mirada ligeramente desdeñosa de Rue lo atravesó en la garganta. No está bien que él se siente, no está bien que siga hablando. El sudor frío apareció de repente. Al final, fue mi esposo quien lo ayudó, solo para escuchar a su esposo con una expresión de admiración y dijo, es increíble. De hecho pasé al chico de vientre negro Super Calvin. Además, no es genial, ja ja, ja. Después de terminar de hablar, Gojiru se sentó muy bajo, sin siquiera atreverse a levantar la cabeza, su rostro estaba sonrojado de vergüenza. ¿Soy un idiota? ¿Por qué eres tan infantil? Gray y Rocky, Elfman y Alva Green no tardaron en pasar. Hay un total de cinco equipos y todos los que aprobaron el primer examen están aquí. El primer examen también terminó oficialmente. A continuación, es el comienzo del segundo examen. Maestro, apúrate para el segundo examen, no puedo esperar. Naz, quien estuvo callado por un tiempo, regresó a su estado normal antes del segundo examen, gritando en voz alta a Makarov Tao. Aunque el resto de los transeúntes no hablaron, sus ojos revelaron la intención de pelear y obviamente no podían esperar. La imponente isla de Sirius, en el entorno tranquilo, el espíritu de lucha de varias personas es aún más alto. Makarov dejó de vender e inmediatamente anunció el comienzo del segundo examen. Estás tan impaciente. Escuche bien, el contenido del segundo examen es encontrar el cementerio del primer presidente Mevis. El límite de tiempo es de seis horas. El primero en llegar puede convertirse en un mago de rango S. Las reglas son así, entonces, iré y esperaré por ti. Primero Makarov les indicó a todos que se pusieran en marcha, pero se quedó en su lugar, dejando a algunas personas que planeaban seguirlo para irse impotentes. Después de que todos se fueron, Makarov se dirigió al cementerio. Sirius Island no es una isla simple, esta isla tiene su propio poder mágico, quizás debido a su suficiente poder mágico, hay muchas criaturas peligrosas en la isla. Es como un paraíso de monstruos. Los cinco equipos no tardaron en ponerse en marcha, inmediatamente descubrieron esta situación y, bajo los numerosos monstruos, huyeron avergonzados. No es que no puedan vencer a estos monstruos, pero enredarse con estos monstruos es sólo una pérdida de poder mágico. Después de todo, el contenido de la prueba es encontrar la ubicación del cementerio, no para mostrar su propia fuerza. Por supuesto, hay algunos tontos que sólo conocen el alboroto, como Naz, Naz y Naz. En el campamento temporal en la isla Sirius, Calvin miró las siete cartas que tenía frente a él con pesar. Estas cartas son cartas de invocación hechas especialmente por él para otros participantes, en este momento han perdido su valor. Por eso, el emotivo Calvino está triste por ellos. Fingiendo serlo, cuando decidiste usar este método de evaluación, ¿no pensaste en las consecuencias? Dijo Elisa, quien cocinaba a un lado, en tono desdeñoso. También eres un mago de rango S. El sarcasmo brotó de la boca de Elisa sin piedad. Después de todo, este tipo de oportunidad es rara, así que debes saber cómo aprovecharla. ¿Estás calificado para llamarme? Tu desordenada armadura no es mucho mejor, dijo Calvin con la boca curvada. No sé a quién mostrárselo, obviamente ni siquiera tengo novio. Cuando la boca de Calvin se volvió incómoda, no fue inferior a sus habilidades mágicas. ¿No viste que la expresión de Elisa era más oscura que la olla en su mano? ¿Eres demasiado aburrido, quieres mover tus músculos? Estoy muy feliz de poder ayudarte. No sé cuándo, la pala en la mano de Elisa ha sido convertida en chatarra por ella, y lo que quiere expresarle ha sido completamente transmitido a Calvin. Elisa, ¿no sabes cómo escribir la palabra dama? Pensó Calvin impotente. De hecho, esto es realmente culpa de Calvin. Es obvio que Elisa estaba cocinando muy hábilmente en este momento, y no se puede negar que parece una buena esposa y madre. Pero la ilusión en este momento no es suficiente para revertir la impresión previa de Calvin sobre Elisa. Como dice el refrán, los dioses luchan y los pequeños fantasmas sufren, Zubian y Lisana, que se quedaron en el campamento porque no aprobaron el examen, ya están temblando, inclinando la cabeza y fingiendo no escuchar nada. La única persona que puede mantener su apariencia habitual es Mira, tiene cinta adhesiva en la cara y todavía tiene esa sonrisa gentil y una mirada tranquila. En cuanto a Feliz y Gildas, que también perdieron, volvieron después del primer examen. Gildas originalmente planeaba quedarse, pero después de una cuidadosa consideración, todavía piensa que es lo mejor y más versátil regresar a casa y esperar en silencio a que Kana se confiese. Por supuesto, también es posible que sea tímido, después de todo, la carrera de Calvin nunca se ha detenido. Al final, Calvin, que era demasiado problemático, le dio a Elsa una ropa suave. El camino a la ropa suave fue muy simple. Después de decir algo para mirar alrededor, se fue. Mira no pudo evitar reírse cuando vio esto. Incluso si Calvin es el mejor en fuerza, todavía no tiene más remedio que llevarse a Elsa. Pero para ser precisos, todo Fairy Tail no tomó a Elsa de ninguna manera. Caminando por el interior de la isla, escuchando el murmullo del viento, Calvin disfruta de vez en cuando del ruido en la tranquilidad, que son los gritos de muchos árbitros. Calvin no pudo evitar recordar el momento en que tomó el examen, en ese momento no era tan fuerte como ahora, y apenas pasó el examen, todo lo cual se perdió mucho. Fue Kildas quien lo puso a prueba al principio, y la otra parte le hizo comprender la diferencia entre la calidad y la cantidad de poder mágico entre los dos, y ni siquiera pudo hacerlo. Quedarse en Fairy Tail durante mucho tiempo realmente hará que la gente se olvide de la tristeza. Incluso Calvin no había pensado en las diversas vidas pasadas durante mucho tiempo. Pensando que cuando Calvin llegó a este mundo, todo le resultaba tan extraño, afortunadamente, conoció a su abuelo Pierce, y hay muchos socios, Canna y Elisa esperando. La tristeza puede ser reemplazada gradualmente por alegría a medida que pasa el tiempo. Después de perder a personas importantes, conocerá a personas más importantes. Pierce fue asesinado por el dragón venenoso, pero el dragón venenoso también fue asesinado por Pierce, lo que hizo que el odio interno de Calvin supiera cómo desahogarse. Durante mucho tiempo, el corazón de Calvin estuvo muy deprimido, en la superficie se reía y bromeaba, pero llevaba una máscara para ser un hombre. Por lo tanto, nunca le ha gustado mucho Naz, porque el maestro que le enseñó magia es un dragón. Aunque Calvin siempre se decía a sí mismo, la gente tiene gente buena y gente mala, y los dragones tendrán dragones buenos y dragones malos, pero la razón siempre contradice la sensibilidad. También es la reciente incorporación de Gojiru y Wendy, y cuanto más entiende al dragón Slayer, su sensibilidad y razón están del mismo lado, y está de acuerdo en que los dragones son buenos y malos. Esta es también la razón por la que su relación con Naz ha mejorado recientemente. Caminando, de repente se despierta del recuerdo www.milnovel.com es extraño lo sentimental que es hoy tan sentimental. Murmuró burlonamente, pero los pasos de Calvin se detuvieron. Sus ojos también están alertas. Debido al espantoso poder mágico que acaba de pasar, a pesar de que fue solo un breve momento, Calvin aún lo atrapó. Desde que brotaron las semillas del poder mágico y surgió el poder mágico de Calvin, sus habilidades de percepción se han vuelto más aterradoras. El principio de la magia es que después de que el poder mágico que fluye en el cuerpo tenga la misma longitud de onda que un cierto poder mágico en la naturaleza, la resonancia se mostrará de manera concreta, y esta es también la razón por la que se puede aprender magia. Pero hay algunas personas cuyo poder mágico natural es el mismo que una determinada longitud de onda y después de que el poder mágico despierta un día, pueden usar la magia libremente. Es como el caballero de Elsa, la magia que recibe Mirahane, la magia del ala de Obi, el ojo de Thor, etc. La carta de invocación de Calvin se supo pasado mañana. Pero eso no significa que no haya magia propia. La longitud de onda del flujo mágico en su cuerpo también es consistente con una cierta longitud de onda mágica en la naturaleza. Lo que se presenta concretamente es su aterradora capacidad de percepción, e incluso puede distinguir la identidad de los demás a través de la magia. Esto es algo que otros magos no pueden hacer. Ese destello de poder mágico en este momento, Calvin está seguro de que no es propiedad de nadie en el gremio, ni es una criatura de la isla. En otras palabras, hay otras personas en la isla Sirius. Aún se desconoce si el oponente es un enemigo o un amigo. Pero por alguna razón, Calvin ya no podía capturar ese poder mágico, incluso si estaba completamente absorto. Pero, por coincidencia, encontró algo más interesante para él. ¿Qué está pasando? La magia de la isla Sirius ha sido invadida por algo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.